yo fui al primero dos por ahí está el agarrón de greñas tipo switch que está jugando en su liga aparte los fans es que es bien cabrón a través los contactos de hecho hace poco salió la noticia de que en warner dicen que se arrepienten de haber soltado el snyder vamos a darles nuestro speech de series que deberían estar en netflix y y y y y y y ¿Cómo voy a darle? Honey Boy Ah, sí Que interpreta un papá que es abusivo hacia su hijo Y que todo el tiempo estuvo diciendo Es que yo era así, así era mi papá conmigo Y que no, que al chile no Que su papá era bien lindo, güey Que le habló y fue como de ¡Qué p...! Verga El que te trataba si era el vecino No, no, hijo de tu puta madre Debió haber hecho lo mismo contigo Pero la otra, la película en la que hubo Broncas fue con la de Esta actriz de Doctor House, creo, ¿no? Sí, es la de Don't worry, darling, que va a salir esta Florence Pugh Este... Se ve muy buena, la verdad, yo vi el tráiler y me gustó mucho No es la de Harry Styles, ¿verdad? Que esa viene saliendo como desde marzo No, sí, es la de que es Harry Styles Y está casada con Florence Pugh Esa madre, desde marzo hay tráiler Si todavía no la sacan, tengo miedo de que la vayan a mandar con Flashpoint No, 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 no O sea, de hecho desde el de marzo decía que iba a salir hasta Hasta ahorita Nada más que como que tuvo un buen marketing en el sentido de que desde marzo ya sabías que iba a salir Que eso es raro para una película que no sea de una franquicia Bueno, pero es que colocaron bien chido a Florencia Y pues con Harry Styles, que también ha venido haciendo cosas chidillas Pues yo creo que por eso el hype se hizo solo, ¿no? Sí, es que siento... Bueno, no sé, el tráiler me da como esta vibra de que es tipo... ¿Qué se llama? Este... Midsommar ¿Sientes? Midsommar Un momento Bienvenidos a un Zeno Show más ¡Bienvenidos a un Zeno Show más! Como siempre Con Mario X23 Hola, ya estoy La sonrisa del internet Ya está mejor, ya está Ya me recontrató Xenomenoide después de mi despido RH, Recursos Humanos de Xenomenoide lo volví a recontratar Que es él mismo Entonces es Mario poniéndose la medalla a Mario Patimedias Jao, nuestro coleccionista más enfermo de cartitas Pokémon Dice que ya pidió un cargamento de sobres cerrados de la cajita feliz Que hizo negocios con Madhunter y que pronto vamos a tener un crossover Y yo, David, dice y Ali que no tengo novedades David y sí, Ali No tiene nada Y no tengo nada Y esto es uno Javi Rápido Un alias para David Un alias rápido para David Eh, Putin David Putin David Putin Tomador de osos Invasor de Ucrania ¿Qué? Wow Wow Oh Su taquero profesional número uno David El taquero profesional Ah, no mames Yo, no Es cocina O me gustaría Me gustaría Pero no Hay que ir por unos tacos, ¿no? Acaban del show Sí, ya sé que es lunes en la mañana Pero pues hay que ir por tacos Nunca es una mala hora para comer tacos Discúlpame Así, más o menos eso Fueron lo que pensaron todos los promotores y organizadores Del EGS en México Que fue como Y mira, ya nos fuimos Aproximadamente como ¿Qué? ¿Seis años? Ajá Y si respawnemos Y así se llama Así es la campaña de Respawn Ajá, se llama EGS Respawn Ni siquiera Ni siquiera ser españoles EGS Respawn No puede ser EGS Regresamos El regreso No, no, no Es que tiene que ser jerga videojueguil Reiniciando Restart Oh, pues No, a ver ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el marketing? ¿Qué? Un fan de Fortnite Porque ahí respawnea Bueno Ya, bueno Regresa ¿Regresa en octubre? Regresa en noviembre Los primeros días de noviembre Creo que es 3, 4 y 5 Si no, miren, amigos Ustedes no están aquí Por la información Están aquí por el chisme Así que si quieren enterarse De los días Vayan a la web Del EGS México Que bueno Para todos los que nos estén viendo Fuera de Este Es el E3 Mexicano Disuelto como en ¿Qué serán? ¿Cien toneladas de agua? El agua se puede medir en toneladas 4, 5 y 6 de noviembre En el World Trade Center Ay, de nuevo Ay, qué ganas Ahora sí quiero Porque le queda Bueno, no vamos a doxear a Mario Pero vive En la del Vaini Y va a festejar Sus 20 años Se considera 20 años Si por como 5 No estuviste O sea Pues mira Aparentemente Sí Yo creo que cuando te llamas Así Bueno, no sé No sé si están contando Los años que no hicieron Esa es trampa Sí, todos Sí se están contando Los años que no hicieron O sea que O sea que el primer El EGS Fue en el 2 Yo fui al primero 2000 Sí Yo nunca he ido a uno Yo nunca he ido a uno Si están cumpliendo 20 años Debe haber sido del 2002 Yo fui al del 2003 Llegó a estar Nintendo ¿No? Incluso No, sí Estaba Yo fui al del 2005 O dos Sí Que estaba mostrando Skyward Y el de Wii Y el Mario Strikers Me acuerdo El de Mario Strikers Fue un gran Porque me corté El chocolatito De Atomix Me tiré una foto Donde salió Como cara de estúpido Porque no me das hormonas ¿Qué será de él? Creo que ya no es nada De videojuegos Fue un paso de descanse Este Pero Pero el alien Y formarse Formarse para jugar Cinco minutos Un juego ¿Sabes? Lo divertido que es eso No, no es divertido Es estúpido Sí Qué bueno que es Pero estamos emocionados Estamos emocionados Por qué va a pasar Lo pienso ahora Y digo ¿Cómo pude gastar Tres horas Formado para jugar Cinco minutos De Gears of War? ¡Cinco minutos De Gears of War! ¡Wow! Yo Yo si me hubiera excitado Con esos cinco minutos De Breath of the Wild En aquel E3 Ya mítico Sería bien bonito ¡Eh! No Yo hubiera bajado Esos cinco minutos Como Drake y Josh De De la montaña rusa ¡Ah! 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 Pues saldría David Fueron los cinco mejores minutos De mi vida El de Skyward Sword El demo de Skyward Sword Era nada más El primer jefe El primer templo Y el primer jefe Pero ¿Completo el templo? No Seba en una sección Y después Te mandaba ya Directamente a otra sección Hablando de demos Yo quiero hablar rápido De esto Sé que nos vamos a salir Tanto de IBS Pero hablando de demos En el anterior Hubo un evento En Estados Unidos De videojuegos Muy famoso Que no recuerdo ¿El Gamecom? Game show Game show Game show Como se llame Y estuvo El Sony Frontiers Hubo una demo De Sony Frontiers Bueno El chisme Que les traigo Es el videojuego Con más pelotas De la generación El chisme Que les traigo Es que en el demo Los cabrones Que están jugando Los chamacos Los fans Decidieron Decidieron que Romper el juego Entonces encontraron Un pequeño bug En el demo Que les permitía Acceder A todo el juego Salieron del demo Se salieron De lo que nada más Tenían que vivir Que solo era Como un nivel O del mundo abierto Lo que hemos estado Viendo En 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 Y entonces Agarra Se salen Del demo Y se van a ver Toda la Se van a ver Parte de la historia A cutscenes Que todavía no han revelado Personajes Que todavía no han mostrado Y yo se Y yo se Que 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 Y ¿Enteraste De todo lo que se Liqueó? Porque eso va en contra De tus De tus Políticas Y normas Tristemente Me lo aventaron En la cara Yo solo estaba Escuchando el chisme Y si me Liquearon Unas cositas Nada importante Pero Dije Ah culeros Bueno sabemos Que Amy va a salir Amy va a salir Otro personaje Me espelearon Otro personaje Que va a salir Digo Digo No 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 Les quiero decir Mario La única persona Que le afectaría Es a ti Que ya lo viviste Knuckles 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 Expelearon Knuckles Pero si Ya habían anunciado Que va a salir Una animación Con Knuckles O sea Ah yo no escuché Eso Pero a mi Me espelearon Bueno Este Se fueron a unos niveles Y todo Y los de SEGA No se vieron Hasta que de pronto Vieron de las pantallas Que Dijeron Hay algo Agárrenlos Y ya tuvieron Y así agarraron Las de alimentación Ajá Dejen Que están haciendo Y ya tuvieron Que reparar el bug Pero o sea Imagínate Distraerte Cinco minutos Cuando le regalas A tu perrito Un patito de peluche Para que juegue Y de repente Volteas Y ya se le está Agarchando No No Deja mi Jigglypuff Deja mi Jigglypuff Regresando Al EGS Ustedes nunca han ido No No Yo tenía una vida A la TNT Javi A la TNT Bueno pues que les valga No es que la TNT Si huele TNT y mole Si he ido Yo he ido a la TNT La mole La conque La conque Fui con Javi Y ya Yo creo que esas son las tres Convenciones que he ido Es que mira La verdad No es por mala onda En los 2000 Era una convención Era lo mejor de la vida O sea Ya fuera de cómics De videojuegos De anime Era lo mejor de la vida Ahorita ya lo ve Digo Solo son tianguis O sea Sí pero La parte chida Es de que tienes cosas Raras de ver En un solo lugar O sea Sí es Por ejemplo La primera vez que yo fui Era un chamaco Y me llevaron unos primos Que en su época También eran unos chamacos Y mis papás me dieron Creo que 100 pesos O 50 pesos Para gastarme allá No es nada Sí exacto Pero sin inflación Y ya llegando allá Fue como ¿De cuánto cuesta esto? No pues que 300 500 800 Ese día lo único que compré Fueron como 3 O 2 yokos No sé si se acuerdan De los yokos Vean el video De Madhunter Con Con este Peter de la O Creo que se llama O de la E ¿Yokos? Eran de Dragon Ball Eran cuadrados Y se armaban Como cubos Con esas madres Venían en las papitas O galletas Se llamaban yokos Ya cuando lo tenga Más masterizado Este tema De nuevo formato Aquí vamos a poder Tener un buscador De Google Para enseñarles Pero ahorita Ahorita no Ahorita no Algún día Pero seguramente Varios los ubican Sí exacto Y de esos Los yokos Si los tengo todos Precisamente porque Pude gastarme Mi dinerito ahí Creo que Cada uno Me costó 10 pesos Y es lo único que compré Y en En esas dos conferencias Bueno convenciones La mole Y este La TNT Es lo Hasta ahora lo único Que he comprado Esos yokos En la conque Si hemos comprado Unas cosas De que sabes Si cómics Este Novelas gráficas Creo que se me llegó A pegar un videojuego Por ahí Posters Pues que le entras A las conferencias Sí Yo recuerdo Algo chido De una de Yes Ajá Fue en el 2003 La del 2003 Pokémon Rudy Y Zafiro Eran como las más Eran las nuevas Las nuevas generaciones De ese tiempo Y El aparato E-Reader No sé si lo conozcan Era para meter Tarjetitas a tu Gameplay Advance Pues En esa convención Del 2003 Estaban dando Ahí lo tengo No lo voy a sacar Pero ahí lo tengo Un pase Para poder atrapar A Látios O lápias El pase E-On El pase E-On El que Y lo tenías que usar Tu aparato Es la única chingadera Que me sirvió Ese aparato Idiota Este ya La verga Lo chido es que creo Que era ilimitado Porque creo que Pude pasar muchos lápios A muchos Muchos lápios A la vez Y ya A veces Pero eso estuvo Chido Creo que es de las Pocas cosas Que me dieron Un 10 Está bien padre Pero sabes ahora Que pasa con Latios Que ya todos Tenemos un putero En esos tiempos Tú tienes una Shiny Porque yo tengo un Pokémon GO Y es Shiny En esos tiempos Yo vi un video En la semana Que hablaba justamente De por qué ahora Los Pokémon legendarios Ya no se sienten Tan legendarios Y iba más o menos Por ese pedo Pues sí Porque ahora Todo el mundo tiene Antes la única manera La gente solo puede tener Un legendario Otra cosa que me regalaron Esta playera del Chivas Sí De las Chivas No es del Necaxa El Necaxa La del Necaxa Güey Sale y las Si lo veo Patricio A lo mejor me voy a decir No pendejo Es de los pinches Es de los Del Monterrey De las Chivas De las Chivas Pero me suena Que es del Necaxa Me suena más del Necaxa Esta playera Del Cruz Azul Que me dieron Y no venía preparado Y suena como que La tenía ahí Colgadita Es que genuinamente Él vive con su playera De Mario Strikers Fue También me llegaron A una playera De Wicha Lo que sea También es Igual tú dinos Mario De que En los últimos años Ya era más que nada Un evento de Xbox Que era el último soldado En pie En ese evento Sí No Porque si llegaba a haber Cosas de Nintendo O sea No era un stand Como tal Nintendo Pero sí había Cosas de Nintendo De Playstation Xbox Era el stand Más grande Era de Xbox Pero también Habían otras compañías Por ahí Entre ellas Según yo Es probable Que sí Este Nintendo Porque justamente Este año O el pasado Abrieron por ejemplo Su Instagram De De Latam Este Pues se ha visto Como mucho apoyo A influencers Mexicanos Que les mandan Sus cositas Aquí también Esperamos las nuestras Nintendo Ya por favor Por favor Este Playstation ¿Quién sabe Que Playstation Ahorita anda en crisis Y entonces ¿Quién sabe Qué onda con ellos? Mira Les voy a mostrar Unas fotos ¿Conferencias Mario? ¿Hay? O es tianguis? Tianguis Wow No nos peló No Este Son presentaciones Pero solamente Eran para Prensa Prensa Ajá O sea Tú ibas por los juegos Y a comprar chingaderas Ok Y bueno En nuestros tiempos Porque pues Estábamos bien morros Imagínate que vaya Que se pare ahí La tienda de Square Enix Se me voltean los calzones Mario lo que quiere Es haber cosplayers Dilo güey Así No no Sí La verdad La CDK Ahí a ver muchachas Ahí está todo Ay Mario Tiene la clásica foto Con la CDK Ponlo otra vez Ponlo otra vez Mario Ponlo otra vez por favor Ponlo ponlo güey Ponlo ponlo otra vez A mí me encanta Que Mario Si tiene todo Ahí A la mano Sí no no A ver Mario Mira Esa es la cara De un chavo Que está tratando De no tener una erección Esa es la cara Wow Me lo asisto de Oye Nos podemos tomar una foto Diablos Bien hecho Mario Bien hecho Todos lo hemos hecho Alguna vez Alguna vez Alguna vez Un tiro Lo que estoy viendo ahorita Es que no hay No hay fotos De los juegos No hay fotos De puras De canes Lo más de juegos Que tengo Es esta colección De Xbox 360 Que seguro Estaban Echarse a perder Ajá Sí Y es todo Lo que tengo Todo demás Son chicas Pero es que topa Todavía las fotos Eran de las que revelas Sí ¿Cuánto? O sea Yo creo que el EJ Sí se merece Que diga 20 años Esto es Él iba con su Es la cara De alguien Que está intentando De una manera Ese chocolatito Sí Sí me viene la carita Me viene la carita ¿Cómo la foto? ¿Cómo la foto? ¿Cómo la foto? Nunca había estado Tan cerca De una chica Exacto Pero eso Era chocolatito ¿Verdad? Eso era chocolatito Sí Wow Wow Mario Wow 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 Pero bueno Va a estar interesante Yo te digo que Después de mi adolescencia Ya que Miren Ya que yo pude tener acceso A Amazon Para comprarme lo que yo quisiera Sin necesidad de ir a ningún lado La friki place Y las convenciones Para mí quedaron en el pasado Habrá que ver Habrá que ver Vamos a ir a su contenido Javi Vas a ir Vas a ir Habrá que ver Habrá que ver Si lo disfruto Y si se repite Porque Pues Mira tienes un contrato Javier No hay contrato No hay Quieras o no Ya fuera de broma Sí está padre Una de esas convenciones Sí Y tú lo sabes Javier Cuando fuimos a la conque O sea sí Compramos pendejadas Pero El core de esas madres Pues es Apestarte De tanto yoño Y vivir la energía Y el COVID Qué raza Yo ya me enfermé Un chingo de veces Ah más bien No quiero decir Porque parece que tú Sí estás al lado Sí Yo estoy salado Una más Tienes inmunidad Es que Es que mira Cuántas vacunas tienes Javi Tres no Tres ya Honestamente Tienes dos Porque la otra La neutralizaste Con los litros De No es cierto De materiales Sí Es más Yo tengo ahí Mi comprobante Del Walmart Que sí me vacuné Bueno sí Pero el Walmart No te da No te da el comprobante Del alcoholímetro Papito Papito No 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 Mira yo solo digo Mira Ahí está Un hecho irrefutable De prietos En aprietos Aprietos tan duros Como en el que se metió solito La gente de Sonic y Playstation Subiendo el precio A su consola Porque Bueno a ver Sí es cierto Este es un tema interesante Son dos cosas Dos cosas En el año Que he dicho Guau Que pelototas Uno Sonic Frontier Saliendo El mismo En la misma temporalidad Que God of War Pero God of War Sale en septiembre No 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 sale en noviembre Ya estoy Mira No no es cierto No sale este mes God of War Sale en noviembre Sí bebé Chécate God of War Y Pokémon Escarlate Y Violet Esos son Ah nos movieron A noviembre No es que decía Es que Es que esa es otra cosa Que se liqueó Que se les liqueó La fecha de lanzamiento final Al final del trailer Del Del Este Del Gamescom Sí Es que está bien chido A mí me encanta El compromiso Del Sonic Team Para que hasta Todo su 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 Estrategia de marketing Todo Todo esté bugueado Sí Todo Todo Tiene como Alguna error Como que hay algo De que Todo tiene que salir mal Chicos Todo lo que pueda salir mal Va a salir mal Vamos a dejar que IGN Nos debe Si regresamos a casa Con un aplauso De que algo salió perfecto Vamos a despedir gente Nada más les digo Así Y bueno Y Playstation Subiéndole el precio A su consola En año de crisis En la empresa Bueno Yo no creo que le esté Yendo tan mal A Playstation Digo al final del día Él sigue teniendo Una base muy sólida De jugadores Del Play 4 Y el Play 5 Ha vendido tanto Como pueden O sea Si el Play 5 No vendes Porque no hay Play 5 Que los compren O sea La demanda sigue Pero sí Es cierto De que ahorita Estamos viviendo Una época muy rara Porque Y de hecho Estaría bien En otro show Explayerlo más Esta es una generación Extremadamente rara Porque por un lado Tenemos a la consola Que tiene más unidades Vendidas Que es el Switch Que está usando hardware De hace dos generaciones Y por otro lado Tienes a Xbox Que de pronto Se posicionó muy bien Con una consola Pero la consola Que se vende mucho No es la consola Que tiene todo lo nuevo De la nueva generación Sino que básicamente Es un Xbox One En esteroides Y Playstation Que está Combatiendo mucho Y de pronto Decidieron subirle el precio Que siendo sinceros Tiene sentido Porque no subieron el precio Porque todo está subiendo El precio Pero el hecho De que nadie más Lo vaya a hacer Que ni Nintendo Ni Xbox Lo ponen en un aprieto Bien cabrón O sea Si se ve mal Pero yo estoy feliz Porque todos los que me dijeron Javier es un pendejo Me voy a comprar mi Playstation En dos años Cuando esté más barato Miren No Es que lo que siempre hemos dicho Y yo sigo sin retractarme Si nunca Si no tienes una consola De Sony Y tu primera consola De Sony Es Playstation 5 Date Puedes jugar Play 4 Puedes jugar Play 5 Tienes tu Blu-ray Es una máquina potente Las tiempos de carga Son cortos Tienes acceso Al Ray Tracing Pero si ya tienes Un Play 4 Eso si Siento que es Un poco más Jugarle al Rockstar Si Y es que Mario Perdón ¿Pueda salir The Space? Si O sea Es que mira La verdad es que Hay pocos juegos Que realmente Han estado usando Pero ese es de ambas compañías O sea Hay pocos juegos Que genuinamente Ocupen El salto A la nueva generación O sea De Xbox ¿Cuántos juegos Realmente son nueva Nueva generación? Fly Simulator Fly Simulator Forza Forza está para Xbox Normal también No Es más no Porque no hay ninguno Que sea exclusivo Para el Series S Y todos los que corren El Xbox Y es que es otra cosa Porque ni siquiera Xbox está enfocando Su campaña En vender sus exclusivas Porque saben Que no las tienen Y por lo menos Todavía no pueden Apalancar su comunicación Con todo lo que ya compraron Eso es el año que entra O en dos Pero vuelvo a lo mismo O sea Su oferta comercial Está en Game Pass Y su Series S Es el Game Pass Machine Por excelencia Por eso está vendiendo Un chingo Y también por eso Pegó con tubo En Japón incluso Que ni siquiera Era su mercado Que era como de Ah mira Tenemos esta consola Que es más barata Que es full digital Que le puedo meter Ahí un Game Pass Y ya tengo Un Netflix de juegos Para atascarme Y metérmelo Por hasta Por donde no Que es lo que se practicamos Es una ventaja Desventaja Porque en realidad Quien disfruta Tanto juego Pero pues por ahí Está el agarrón De greñas Tipo Switch Que pues se está jugando En su liga ¿No? Él está como Sí o sea En general Se ven un Pokémon culero Que todos van a comprar Agüedo Pues es que es eso Lo que pasa es que yo creo que Nintendo Por su lado Desde el Desde el Wii U La verdad Empezaron a cambiar El Switch De que Yo no estoy jugando Este juego Yo ya gané Mi guerra De las consolas En los ochentas Muchas gracias No necesito No quiero No quiero vivir esto otra vez No lo ocupo Muchas gracias Y han hecho un gran esfuerzo En el sentido De que no O sea hasta la gente Dice No pues Switch no es parte De la generación Y para Switch Está chingón Porque la gente Se puede agarrar de greñas Pero ya tiene una base De jugadores bien cabrona Y una base Que se ha expandido mucho Y Xbox también O sea siento que tal vez La 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 nueva generación Es que en realidad Es que También yo creo que Lo que está pasando Es de que El concepto de generación Ya no trae cabida Porque Antes eran generaciones Porque ah Llegó una tecnología Rompedora Que necesitan Pero tal vez ahora Si ya no es el caso Más bien En esta generación Nos quisieron vender El Ray Tracing Como ese salto Ajá Pero la verdad Es que no No ha habido nada Que amerite Que el Ray El Ray O sea O sea El Ray Tracing Si se ve muy mamón Y por ejemplo Claro we Pero El The Last of Us Part 1 El de Play 5 Se ve brutal Javi si no lo has jugado Es el momento Eso sí Eso sí Y lo mejor Es que no recastearon A ningún personaje digital Como en Spiderman Como en Spiderman Pero está bien Nada más que Bueno nada más que Eli se parece menos A Ellen Page Que bueno Pero ya le habían Cambiado O sea Aún Se parece aún menos Aún menos Sí 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 Aún menos Pero ya le tenían Pues en realidad Yo creo que sí hay que ver O sea Tengo que En otro episodio Hay que explayarnos más Sobre qué onda Con estas generaciones raras Pero lo cierto Es que sí parece Que en realidad Tanto Xbox Porque la verdad Quienes empujaron Esta idea Porque el primero Que lanzó Su nueva generación Fue Xbox Pero la verdad Es que yo creo Que ni Xbox Ni Playstation Nos han dado Una verdadera razón Para que la gente Se compre Un Series X O sea Un verdadero salto Porque la neta Si tú compraste Un Series X ¿Cuál ha habido La ventaja? No hay ninguna O sea Todos tus juegos Los pueden jugar En el S O sea No hay una gran diferencia O sea No hay una verdadera razón Para comprarte Como La versión La poderosa ¿No? Sí yo creo Si la competencia Fuera del Xbox Series X Versus Play 5 Otra sería la historia El pedo es De que la versión Diferente del Play 5 Pues es una versión Que nada más No tiene la entrada De disco Pero sigue Estando igual de cara E igual de inalcanzable Claro Pero por lo menos Es una versión Insisto Es como una versión Más económica Pero sigue ofreciéndote El mismo poder El Series S No tiene el mismo poder Que el Series X Claro Pero también la diferencia No claro Y se siente Y obviamente Porque ves que el Series S A veces le pega A veces parece que está compitiendo Con el Switch En precios Cuanta gente en Navidad No se dio el Series S Precisamente porque en Amazon Había ofertones locos De que creo que llegó a estar Hasta en 7 En 6 mil 7 mil varos Ahí el Nuestro amiguito Un bicho franco Fue cuando se lo armó Y desde entonces Xbox Sí Desde De hecho De hecho yo he pensado Comprarme un Series S La verdad Si lo hicimos Sería bueno ahí Sí Sí No pues yo puedo Yo creo que me lo voy a comprar Para Para Playstation Aparte Nos metemos los tres En familia Y ya está ¿También tienen plan familiar? No Ya habíamos hablado de esto Ya habíamos hablado De que va a salir un plan familiar Que todavía no ha salido Se llama FAMILIAL FRIEND Pero todavía no sabemos Pero bueno Ahorita lo interesante Que nada más Para cerrar el tema Aquí lo interesante Es de que Lo que dijo Playstation Es que Aunque le subamos No sentimos que la demanda Vaya a cambiar Y es muy probable que no Que la demanda O sea De todas maneras El pedo es que no tienen suficientes ¿No? O sea De hecho Hay una revisión De que ahora No tenemos Güey Exacto O sea Lo que pasa es que Ya están teniendo el problema Que muchas otras compañías Están teniendo Para suplir Estos Armatostes Entonces Pues parece que no va a haber problema Pero si es una decisión muy rara Y pues la verdad es que Si la gente Ahorita que vienen las navidades Se tiene que decidir Pues si va a estar cabrón Ahora yo espero que O sea yo creo que Playstation Le está apostando Como va a llegar Uno de sus juegos fuertes Que es este God of War La gente diga No O sea es que me voy a dar El El Playstation Pero es que 50-50 Porque pues ese todavía Va a salir para Play 4 No claro Pero Pues sí Pero Bueno Si la gente que no tiene Ajá Exacto Sí o sea Estamos hablando de gente Que o sea Si no lo tienen así O si ya estabas decidiendo Cambiarte Pues es un buen momento Para hacerlo Ah bueno Si ya tengo planeado Comprarme mi Playstation Este Pues tal vez este es el momento Porque no quiero experimentarlo En mi Playstation 4 Que ya la verdad La potencia Ya no está dando tanto Tal vez ya me voy a aventar Al 5 O sea lo que quieren dar Son mis sentidos Pero aún así insisto Pues esta generación Está rara Parece que todavía No hay una verdadera razón Para cambiarte Entonces Por ahí Por ahí está medio Catastrófico Está extraño Está tan extraño Como Eugenio Derbez Rompiéndose el brazo Jugando a un videojuego ¿Qué? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? No pues Aparentemente salió La noticia de que Iban a operar de gravedad Hasta Eugenio Derbez Primero la nota fue Eugenio Derbez Se accidentó Y fue operado De urgencia En el hombro De urgencia Luego ya fue Estaba jugando videojuego Y dijimos Wow Este es donde El seno chisme Y el seno show Se funden juntos Y es como Y es como Dios Ludovico Peluche Se tronó el hombro Jugando ¿Qué juego? ¿Qué juego? A ver Échenlos Yo creo que Especulation Bayonetta en modo fácil Bayonetta Estaba jugando Bayonetta Con la mano El Switch Sports El Switch Sports El Switch Sports ¿Tú David? ¿Cuál? El Habíamos dicho también Que Mario Sonic En los Juegos Olímpicos Mario Sonic Estaba tratando Hacer el truco De la velocidad Y no le salió Viste el brazo Como Mario ya Así O sea Ya va jugando Esos juegos Desde que empezamos En la No pero Ese movimiento Ese movimiento No es de los juegos La verdad es que Mario es una demostración Que A dos manos A dos manos De doble pistón Como pinche Caramba Mario Mario es un buen amigo Estamos los dos Y yo Mario dice Velocidad Sonic Gran servicio Mario Gran servicio Lo que sea por mis amigos Lo que sea por tus amigos We're a little help From my friends Diría Ringo Star El mejor virus Y Y nada Bueno pues Chicos Tengo una mala noticia No digas ¿Quién te picó las costillas? Ah sí Cierto eh Mario Mario me picó las costillas Qué bueno que ahora puedo decir Frente a todos Mario Mario me picó las costillas Estaba yo tranquilo Al muchacho Haz algo por favor Anel Esto no es un chiste Es un pedido de ayuda No chicos Netflix acaba de cancelar Resentible El live action Y todo mundo Se puso muy triste Y todo mundo se murió Pero de risa De risa Yo lo único que vi de esa serie Fue un video de 30 minutos Donde te resumían todos los capítulos Y dije Wow Qué mierda Wow Qué tremendo pedazo de mojón A ver Ya en serio Vamos a hablar De este De este momento Luctuoso De live action De Resident Evil Mario a ver Tú que lo viste Que fuiste la única persona Que la neta Mis respetos Porque qué bien que tú hiciste Para que nosotros no lo hagamos Te felicito Como te odias Porque Mario ha dicho Que la serie Si no fuera de Resident Evil Sería buena Bueno no Que sería Más o menos Que sería bien Estaría pasable A ver Mario Explícame qué pasa Yo vi un meme Donde sale el vato Y dice Una de las morras Y dice You are You are the Resident Evil ¿Qué pasó? En serio hicieron ¿Por qué güey? La pregunta verdadera Es porque O sea imagínate que El güey que escribió Esta serie Parecía que Solo jugó Como 5 minutos Del primer Resident Evil Dijo ya Ya lo tengo Y se echó las películas De Mira a Jokovic Güey Eso es Es lo único Que se me ocurre Porque Muchas de las O sea se agarra Hay como ideas Básicas Del juego Por lo menos Más que Las películas De miles Sí Porque hay momentos Que digo Ah ok Esto sí Podría tener sentido Pero hay mucho Mucho Que si dices What the fuck En específico Hay una escena La del baile La del baile Es como muy creyente Güey Es que si tienen Backstory De la actriz Paola Núñez La Barbie Este No me acuerdo Cómo se llamaba Su novela Pero fue muy famosa En México Y de repente Decir Ah no ma Ya nos va a representar En Estados Unidos Y ves esa escena Grinch total amigos Grinch total Horrible Asquerosa Esa parte Pero O sea Te digo Si la serie No se llamaba Resident Evil Tenía un interesante concepto Los monstruos Se veían bastante bien Pero no eran mejores Que la pinche película Que nos dieron a inicios de año Que estuve viendo la verga A finales del año Tampoco la vi Es que también Resident Evil En el cine ya me perdió Los zombies Se veían horribles O sea Walking Dead Tiene mejores zombies Que los que salen De esa película Los de esta serie Se ven bastante bien De hecho hay una escena Que a mí me gusta mucho Que rescato De toda esta serie Donde esta chaval La principal Una de las gem Mela Bueno hermanas Son hermanas No son gemelas Las gemelas Cuatas Son cuatas No creo que las dos Tienen diferente mamá Ya no me acuerdo Está tan mal Bueno el punto es que Ya en el futuro Una de ellas Está investigando la cura No no la cura Cómo Controla a los zombies Y que ni siquiera Es la cura del virus T Que es como el virus Chirri O algo así No si dicen Dicen virus T A mí lo que me hubiera gustado Es que hubieran usado Los otros Que son más potentes El gel El uroboros Porque hay cositas ahí Que te dan Que te dicen Como que sí existen Pero el T Es el más importante El virus T El punto es que Ya está Encuentra Uno de los zombies Puede controlar A otros zombies ¿No? Ok Como que los Como que controla La manada Y atrapa La atrapa Al zombie Y está investigando Con ella Y se inyecta una cosa Para que El zombie No la detecte ¿No? O sea Se pone enfrente De Se pone enfrente Del zombie El zombie No la pela Pero le dice La doctora A su hija Oye espérame Aquí en la puerta En lo que yo investigo Con un zombie Y la niña Pues se asoma El zombie Huele a la niña Y se la quiere comer Entonces se escapa Y corre Tras la niña Y entonces Se ve chido Como el zombie Va atrás de ella Y la de Entonces corre Y hay una compañera Que está embarazada Y el zombie Va a Se atrapa La compañera Y se la come Así con todo O sea el niño Y yo dije Esto Esa escena Me gustó Pero después De ese es corte A escena del baile No, no Creo que eso Estoy en otro capítulo Porque además Canta, ¿no? También la La actriz canta I want to tell 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 Si crees que es una sección Es como Por casi toda la rola Güey Es como Ya, ya, ya Ya, ya Ya No, ya Ah, sí Que sí Hay cosas Que lo que intentan conectar Con el juego Pero se siente muy forzado Wesker que se quona Y todas sus versiones Son tetas Menos el Wesker Principal Que tiene sus lentes Y parece Princes Te quona Blade Aparte no entiendo ¿Por qué Wesker, güey? ¿Por qué? O sea ¿Por qué ese güey es Wesker? Ah, porque Algo que tienen que saber De Netflix Es que a Netflix Le gusta mucho Ser inclusivo Entonces Si tienen la oportunidad De Recastear a un personaje Como Otra raza Que no es En su versión original Lo va a hacer Como Star Como Starfire Perdón Es que Yo no entiendo O sea Es como de Aparte de todos los personajes Que dijo voy a reemplazar Es como Al vato más blanco De la serie Al vato más blanco Como que todo suena Es que es un vato blanco Con lentes Y dijo Ese güey va a ser No, que además Que se parece Que se parece a Duke Nukem Además El original O sea Es El gringo Por excelencia Y es que Este es mi Ah, perdón Ah, bueno Iba a decir Otra de las cosas Donde Te dan referencias A juegos Es que mencionan O es que Wesker Se clonó Y el Wesker Original Murió En un volcán Y dices O sea Resident Evil 5 Resident Evil 5 pasó En verdad Hubo un Chris Peleando con una roca Eso está padrísimo Güey Es que eso es lo que Debimos haber visto La idea La idea Es que La serie Se intenta conectar De esta manera Hay momentos Que te digo chido Mostraron a esta Chica de las cadenas No me acuerdo su nombre Es de Resident Evil 1 Chain Girl Cuando vivas Cuando vivas Resident Evil 1 La vas a recordar Es de mis personajes favoritos Que te dan un susto Riquísimo Y te lo muestran Y es de las primeras Afericiones que salen En vivo Y la verdad Si dije Ah, eso está chido Güey Ese capítulo Está chido Porque también Es como todo este Este capítulo Donde las niñas Están buscando así Estilo Resident Evil De pistas en su casa Para encontrar Una base secreta Eso tiene momentos Rescatables Pero en general Es una porquería Sí Hay muy buenos momentos Y es que Tienen el guión Los videojuegos Funcionan como Pueden funcionar Como guiones Y es bien fácil Tener contenta A la audiencia Si haces un Pues una 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 traslación Del juego A la tele Fiel O sea No tienes por qué Meterle cosas extras A menos que Si vayan a aportar Como estas cosas Salió la personaja Esta y dices Ah En la de Buzz Lightyear Que te digo Que cuando llega Al planeta este Que dice El terreno parece Algo inestado Es como de No mames Es el mismo diálogo Los fans somos Muy fáciles O sea En la película De Sonic Pon tú que no Es este La película Más grande Hecha en la historia Pero en el momento En el que te cambiaron El Sonic feo Por un Sonic Más ad hoc A los juegos Y hicieron referencias A los juegos De las mejores películas Igual Pikachu Es como de Voy a respetar El universo Y les voy a dar Peleas Pokémon Les voy a dar Pokémones En sus hábitats Este De cómo capturan Y es como de No mames Pero de repente Se toman Estas licencias creativas De lo que yo di En este video Que te dije Que era Como de Como el drama Adolescente Que era como Pero por Porque también El vato este En el video Dice Es que Si quitas El 80% De drama Adolescente Te quedan 20% De una serie Con muy buena Propuesta Y es que Aquí Yo algo que Nada más quiero hacer Énfasis Así Porque hay un grupo Muy vocal Es que Por la inclusión Y todo eso Vamos a ser sinceros Si hubieras puesto A Mario Como Wesker Esta serie No iba a mejorar En absoluto O sea No creo que Ah nomás si lo cambias Ya es una gran serie No La serie Está mal En todo En la propuesta En el video Hay como muchas cosas El problema De que Wesker Ahora no sea blanquísimo No es un problema O sea Pudo Era raro De origen Pero pudo funcionar Si se hacía bien Fíjate que a mí Yo difiero Mucho con ese Con lo que Tuviste A mí las escenas Que más me gustaban Las de Drama adolescente Pero a lo mejor Era lo que te gustó Era ese drama adolescente Que se sentía mejor Si hubiera llamado Se hubiera llamado De otra manera ¿No? O recién hubiera usado Personajes Que no es Ajá Claro Y también es eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? O sea Porque si está este mundo Aquí Todo esto ¿Por qué a huevo Tienes como O sea Como que hay de dos En estas franquicias Como de Me invento este Otro personaje Que no tiene nada que ver Como en las películas Pero el pez es que De pronto es Ah sí Pero este personaje Es un Jedi ¿Se acuerdan? Los Jedi están en Resident Evil Y es como de Güey ¿Qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no solo un fulano? El universo es interesante ¿Por qué chingado Hay un Jedi aquí? Es como No, no voy a estar bien vergas Exacto De Mandalorian lo hizo Tú estás acostumbrado A yo creo Jedi y todo esto Y Mandalorian dijo Yo voy a sacar mi propia historia De este brother Que no tiene nada que ver Que nunca has visto Y que jamás has escuchado Y te va a gustar Te va a gustar Hay muy buenos momentos Habían muy buenos Hay momentos más rescatables En esta serie Que la franquicia De Mirafolta Así que lo pongo Si es que La cagaron En muchas cosas Hay más cagadas Que aciertos Pero siguen siendo Muy buenos Así Y pues Yo creo que por eso Precisamente por eso Ajá Y siendo Netflix Ya tenían planeados En la segunda temporada Entonces la primera temporada Ni siquiera termina Con Bien Termina con un cliffhanger O sea De que Sigue vivo Tal vez Wesker Sigue vivo Y ya no vas a saber Porque tu serie apesta Y ya no salió Segunda temporada Porque haces eso Netflix Termina tus pinches series Es un desmadre wey De hecho Es que aparte Los fans Es que es bien cabrón Traer los contactos De hecho hace poco Salió la noticia De que En Warner Dicen que se arrepienten De haber soltado El Snyder Cut Porque Dicen Es que nada más Le dimos esto Y la gente Y la gente Ahora cree que O sea Cuando lo sacaron Fue como Es que ese fue Ese fue el típico Si estás viendo Que el niño es chillón ¿Por qué lo agarras A nalgadas? Sí Y fue como De les dimos Y ahora todo el mundo Quiere hacer eso Es que es un desmadre La verdad Tenerlos Y pues sea que La verdad Que o sea Pues también Si la serie No estaba buena Pues para qué chingas Le ponen una segunda temporada ¿No? También es cierto Este Y es un problema Porque es que Ya los firman De ah No es que es una gran franquicia Y no Resident Evil Se une al club Con Cowboy Bebop De series Que creyeron Que iban a despegar Una mega franquicia Y que la aceptación No fue buena Aunque yo Yo creo que La recepción O sea Porque yo siento Que la recepción De Cowboy Bebop Fue como meh Estuvo chida Estuvo chida Pero no le llega Al otro Entonces le ignoramos Pero Resident Evil Bueno También no es para hablar De Cowboy Bebop Pero es que Arremeten Contra capítulos Muy épicos Muy memorables Es como de Este Hubieras hecho Otros capítulos Con los mismos personajes Pero hay capítulos Donde ya sabes Que tiene que pasar Y es como Las licencias creativas Es como de No pero este personaje Ahora ya no va a hacer esto Ahora va a ser una compu Y es como Y luego en Cowboy Bebop Yo no he visto todavía el anime Bueno apenas lo estoy empezando a ver Pero la cosa es que Yo sé que hay un personaje Que no aparece en el live action Y cuando Dovidencia Ok Tiene sentido que este personaje Sale al final Verte 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 Este personaje Vas a ver el Cowboy Bebop Si lo ves Ve la animación Si quieren verlo Ve la animación Y luego si quieren Pues puedes ver el live action A ver que tal estaba Pero no pasa nada No es en evil Me estabas haciendo favor aquí Netflix Una segunda serie Yo creo que el problema Está desde Yo creo que el problema Podría hacerlas Perdón Podría hacerlas Ya que hoy En la tertulia De fenomenoide Sus servidores Los que somos Como somos Ñoños certificados Vamos a darles Nuestros pitch De series Que deberían estar en Netflix Básicamente vamos a llegar Vamos a lanzar el pitch El show se renueva Vamos a enseñarles a Netflix Como se recibe Y como se debería De aceptar un buen pitch Para una serie Basada en videojuegos Y aseguramos Que si lo hicieran La sacarían del estadio Si Así de seguros Estamos de este pedo Estamos más seguros Que nada Ustedes amigos Queremos que ustedes En los comentarios Nos digan ¿Cuál de las tres series Ustedes elegirían? Si ustedes fueran Netflix ¿Cuál dirían? Las tres ¿A las tres les darían Green Light? ¿O solamente a una? ¿Cuántas temporadas nos darían? ¿Cuántas temporadas nos podrían dar La oportunidad de terminar Nuestra temporada Con un cliffhanger Con esa Con esa visión De esto va a triunfar Amigos Vamos a ver Vamos a descubrirlo Y ¿Cómo nos vamos a poner amigos? Cada quien Cada quien Para que vean las mecánicas Tenemos nuestra presentación De nuestro pitch Y los demás no saben Entonces las reacciones Son completamente en vivo De cuáles son nuestras ideas Cómo va a salir Díganos si nos gusta Bueno ahorita vamos a ver Todo esto ¿Cómo escogemos Quien va primero amigos? Pues mira yo quería Empezar con Mario Vote por Mario Vote por Mario ¿Quién vota por Mario? Yo El zafo El poder del zafo No mames Eso es Zafate esta Acá Sí Ya No hay una manera De randomizar esto Así Ay somos tres No vamos a también Hacer un pedo Por eso Voy a empezar yo Voy a empezar yo Vamos a irnos A nuestra otra Este A nuestra presentación Ajá Ok ya Ya tengo Ahí estamos Uff Se sintió aquí El movimiento camaril Pero ahí tenemos Ahí ya es spoiler amigos Porque es Mega Man 1 Mega Man 1 También era primera temporada Ahí tuvo un typo De Netflix Tenemos la portada Del primer Mega Man Para Nace Portada americana Con el Mega Man feo Oh no Que en vez de un cañón De 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 Energía Tiene una pistola Oh no No Dios Yo tengo ideas Sobre De donde Oh dios Esta va a ser una serie Con un tinte humorístico Va a ser homenaje justamente A este Mega Man americano De los años 80 Ya pasamos a la siguiente Diapositiva Estamos en la diapositiva Número 2 Y Ok Ok A ver aquí les Les cuento Como Como dice el Pish El estilo será como Mega Man americano De los 80 Será una telenovela Telenovela amigos Wow De varias temporadas Wow Va a ser una telenovela De varias temporadas Con estilo de las producciones infantiles De Televisa Referencias Marimar Porque es más global Y Cómplices al rescate Que es como más Mexicano La época de Belinda La época de Martín Rica La época de Marimar Porque también eran dramas Eran dramas Mexicanos Esto va a ser una telenovela Aquí ya tenemos Para no olvidarnos Quien es Mega Man Porque hemos estado viendo Un señor raro Mega Man es este Este muchachito Del slide número 3 La primera temporada Va a abarcar El primer juego De la saga Y se pretende Que la Que las Que toda la serie Tenga 11 temporadas Correspondientes A los 11 juegos Publicados Wow O sea David dijo Toma mi Toma mi Toma mi Toma mi cerveza Vamos a lanzar Non show Vamos a soltar una franquicia Así es La franquicia de Mega Man En telenovela Y con tintes También un poco De Super Sentai Porque cada capítulo Estarían derrotando A un este Ah ok A un Robot Master Ok 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 Ahora viene Viene lo rico El cast Ok Ok Quiero saber Quien es Mega Man Amigos Quien va a ser Mega Man Ya estamos en pláticas Ya estamos en pláticas Y este Ya casi tenemos el sí De Gael García Bernal Como Mega Man Así es amigos Tengo una pregunta Perdón de ¿Va a ser live action O va a ser? No Si es live action Es live action Es telenovela Es una telenovela Va a ser filmada En este En varias locaciones De Ciudad de México Y tal vez Guadalajara En los estudios churubusco Ajá ¿Sabemos que era un Gael García Con el casquito y todo? Si Como el señor Como el señor de la diapositiva Así Wow Cosplay Cosplay Y una pistola Claro Una pistola Eso es importante Si Este Ok Y pues ese Para ponernos en contexto El tema es ese Es Full drama Es como de ¿Dónde has puesto? No sé qué Ton 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 Acercamiento al Doctor Wiley Que ya vamos a ver Más adelante Crees que iba a estar aquí Pero no Me voy Cosas de ese estilo Va a haber como Ah no ¿Por qué mataste? Al Doctor Este Al Doctor Light En algún punto No sé dónde Pero Va a haber Va a haber este Asesinato Vamos con el Casteo también Este Lo encontramos Con la Lo encontramos Con la agenda Libre Porque Ya se jubiló De su programa De los domingos Pero tenemos A X Xavier 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 López Rodríguez Chabelo Como el Doctor Thomas Light Wow Se está poniendo Pesado el cast Y estamos muy contentos De que A la fecha Todos están contestando De manera positiva A la propuesta Pues vamos a tener Pero este Doctor Light No va a ser Chabelo O sea Va a ser X Xavier López ¿Ves que tiene una voz Como más potente? Un chubos Hola Megamana Ya sé que estoy Pero a mí Nadie me va Hola Megamana Ajá Vámonos 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 Te voy a cantar Carta ficción En la Carta ficción Por una Por una Un tanque O el W Dos Tres Y bueno Y me agradecerá Llegarlo Que instala Número uno Ajá Sí 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 ¿Cuál pieza Te hace falta? Cuate Cuate Ahora te la cambia Cuate De hecho Ahora que le están diciendo Yo creo que vamos a hacer Ese cambio En la producción Queremos a Chabelo En vez de a Javier Lo queremos Sí El Doctor Light Este Es Joaquín Cosío Osuna Se llama O sea Pedro Osuna El Doctor Wiley Va a ser El Cochiloco Amigos Para tirar buenos tiros Tiene como la actitud ruda Y también como de villano Lo vimos en el infierno Partiendo Partiendo caras Y pues también Ya es un actor consolidado En México y el mundo La última vez que lo pudimos Ver en pantalla Fue en Suicide Squad Y ahora lo veríamos Como el villano El creador De todos los Robot Masters Nos vamos a ir con El primer Robot Master Que les adelanto Que es Cutman Y el actor Casteado Kristoff Razinsky Él dice que no es actor Pero dice que Para este proyecto Sí se presta Eh Y bueno Es cine Sí Como es un tema De cine El corte Que nada le gusta Pues también Tiene que ver Como con cortes Y estar como Pues como En contra de Como que sentimos Que iban a tener Buena sinergia El personaje Y él Este Además por su actitud Como muy Hacia adelante Muy ruda Entonces creo que puede Sacar como buen Le puede dar hasta Una actitud Que le hace falta Al personaje original Este Y como buen Villano Para empezar Porque este Estamos hablando Del primer capítulo El primer capítulo Te vamos a aventar A Gael Te vamos a aventar A este A Chabelo Te aventamos A Cochiloco Y a Kristoff Entonces el primer capítulo Como queremos que sea El gancho Para que Esa es toda la carne Al asador amigos Este En el segundo capítulo Vamos a tener A Gotsman Interpretado por Eduardo Ñañez Como Debía ser Famoso por El cachetadón Y O sea Se describe solo ¿No? El cachetadón Es porque Pues el vato Está mamado Este El poder Lo tiene en las manos Y creemos Que puede Darle ese También giro cómico Lo hemos visto También vestido de mujer Entonces está Está Mandado a ser Para el papel Eduardo Ñañez Todavía no Nos ponemos en contacto Contigo Pero que sepas Que te estamos buscando Para interpretar A Gotsman Y nos impresiones Con esos buenos Putas Además Imagínense A Eduardo Ñañez Cacheteando A Gael García Yo creo que A Megaman Eso estaría bueno A Megaman Gael García es Megaman Con su pistolita Ahora No me faltes al respeto Todavía no le muevan amigos Yo les digo Cuando le muevan Como esto es un pitch Para Netflix Y como bien lo dijo Javier hace rato Pues lo que tratamos De hacer es Dar un giro de tuerca A algunos personajes Y tratar como de En esta nueva era De la inclusión Pues integrar A este Personajes que a lo mejor Ya estábamos muy Por ejemplo Estamos muy casados Con que los Robot Masters Son Man No queremos cambiarles El nombre Pero Siguiente diapositiva Si quieren amigos Para que vean Vamos a tener A Marta y Gareda Como Iceman Aquí todavía estamos En un debate No sabemos si le vamos A conservar el nombre De Iceman O le vamos a poner Icegirl O Icewoman Icewoman Pero la idea es esta amigos Queremos que Que las chicas Se sientan identificadas Híjole Esto es súper cancelable Amigos Es parte del show business Amigos El más frío De los personajes Dilo Dilo Va a tener rojo Híjole Es que mira Si es una película En donde va a salir Marta y Gareda En algún punto No No lo va a tener Pero todavía no sabemos Bien como colocar Esa escena Así que se sienta Una escena en la que Se ponga el traje Y ahí ya Ándale Cuando se esté Este Vistiendo Además de que Su cuerpo va a ser Como robótico Como en la película De Este De 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 Películas Donde ves androides Que es como Piel Pero se ven las Las este Uniones de piezas Como ex maquina Ándale Algo así va a ser Algo así va a ser Y este Bueno ya sabemos También Que película En donde está Marta y Gareda Pues tenemos que tener También a Omar Chaparro ¿Verdad? Y en vista de que No va a haber No manches Frida 3 Pues vamos a tenerlos juntos En Mega Man La serie Y él va a ser Bump Man ¿Cuál físico Es el que estamos Mira el personaje Se llama Bump Man Entonces tú dime Yo quiero Omar Chaparro Gordo haciendo eso Así es Así va a ser Este Y también la La intención De tenerlo en el cast Es para que sucedan Cosas en En escena Con Christoph Porque como sabemos Son Eternos rivales Bueno de hecho Nada más Christoph Odia a él Él probablemente Ni siquiera Sabe que Christoph Lo topa Tiene un canal De YouTube Donde lo odia A muerte Pero pues eso De hecho también Esto es como Una especie De trámite Porque cuando le dijimos A Marta Lo que ella dijo Fue como que aceptaba Pero que quería Tener también A Omar A Omarcito Además Omar Recordemos El güey Tiene un Charizard Casi Él es No es ajeno Al mundo de los Live action De videojuegos Él es aquel Él es aquel Si quiere Charizard Te salva De la obesidad Tenemos ahora Al hombre fuego Todavía no le adelanten Vamos a hacerle Una pre-presentación Fireman Este Queríamos también Tener un Un primer actor Amigos O sea Javier puede ser Cochilojo puede ser Pero queríamos Un primer actor De altura Y entonces Podemos pasar A la siguiente Diapositiva Amigos Oh no No Tenemos A Fireman Como Adalberto Javier Ramones Martínez Dios Como Fireman Oh Dios Y bueno Este No es un chiste Pero El concepto Se cuenta solo Y ya lo tenemos ¿No? Ok 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 Bueno ya Para cerrar Con el Con el Cast De los Robot Masters Y como no queríamos O sea Queríamos Generar Ese disgusto En la gente Cuando vieran A Martita Pero tampoco Queríamos dejarla sola Entonces este Quisimos seguir Picándole La cresta A los fans Y para Elecman Elecwoman Es Elecwoman Y tenemos Ya firmadísima A Barbarita Del Regil Wow La mismísima Rosario Tijeras Así es Rosario Tijeras Como Elecman O Elecgirl O Elecwoman Todavía está en discusión Eso Obviamente Tiene Capcom mucho En la decisión final Aquí Y este Después de lo que le hicieron A Resident Evil Yo creo que te dejan Hacer lo que quieras Ah Si Está bien Ajá Justamente Y la tenemos ahí Este Por corriente ¿Verdad? Como Elecman Como Elecwoman Perdón Le hicimos el chiste A ella Y le hizo La hizo reír mucho Entonces Nos dio Nos dio licencia A ella si le dio risa ¿No? Si Y bueno En la siguiente diapositiva Tenemos Participaciones especiales Amigos Porque vamos a tener Un par de cameos Que nos salieron carísimos Pero pues sabemos Que es parte de Pues de Ajá Y de retener Este A la audiencia Que está ávida Por este tipo de cosas Vamos a tener primero Una Un personaje Que va a salir Haciendo cameos Dos veces en la serie Una al principio Y una al final Y va a ser El personaje de Roll La hermana de Mega Man A ver Que en esta ocasión Este Es Dana Paola No Así es Este Se hizo un huequito En su gira De conciertos Y nos dijo Y nos dijo Que sí Que quiere ser La hermana De Gael Y pues la vamos A tener ahí Haciendo un par De cameos Y todo rico Pero ¿Va a tener Amorío Con Cotman? Este Con Cristóbal Mira puede ser Una especie De romance De viejo pedorro A Dana Paola Y que no la peleen Bueno que no lo peleen Y a él Tenemos también De hecho creo que Roll Terminaba con Nice Man Entonces Mira Estamos siendo Estamos siendo Todavía más inclusivos Amigos Dos pájaros De un solo tiro También para Spoilándoles un poquito De cómo terminaría La primera temporada Va a haber un Este Una escena Post créditos Donde se va a alcanzar A apreciar Proto Man Proto Man Así es amigos Y este Pues obviamente Para Como Con esta cultura Mexicana Y para amarrar El concepto Perfecto Siguiente Diapositiva Por favor Vamos a tener Claro A Diego Luna Diego Dionisio Luna Alexander Como Proto Man Estaba buenísimo A ver Hablarle De la iniciativa Así Va a salir así como de Estoy listo Para ir a destruir A Mega Man Pero Todo Insisto Con tono de telenovela No olvidemos eso La iniciativa Estas escenas Donde Voltean Las cachetadas Van a ser Este Pan de cada día Cada capítulo Va a haber un Narrador También Le queremos Incluir un narrador A la A la serie Como en Carrusel de niños O alegríjes Y rebujos Este En esta ocasión Siguiente Diapositiva Por favor Estaríamos Claro que sí Por qué Hablando Obvio Obvio Así Oye Ya se acabó Ya no hay personajes ¿Dónde van a detener? Claro Que estamos hablando Con Jordi Rosado Amigo Y va a ser nuestro narrador Para él Nos alcanzó la voz Entonces Por eso Quedó perfecto Como narrador O voz en off Y este Nos va a hacer llorar Con sus comentarios Y pues ya Para Ajá Al final va a ser Megaman Te traje un regalo Sí Y me va a decir Wow Yo vine a putearme a Willy Y regresé con un amigo Así es Aquí Bueno En mi última diapositiva Como está muy abajo Ya no se alcanza a ver completa Se los va a tener que leer yo Ajá Cosas de Xenomeno y de amigos Lo siento Pero pusimos un Me di a la tarea De pensar también Que ahí va a haber un soundtrack Ok Y pensé como Opening Que iba a ser una canción original Compuesta y cantada Por Elmer Figueroa Arce Mejor conocido como Chayanne Y toda la música de fondo En general Iba a ser Música instrumental Generada por La banda Moenia Wow La verga Wow Mi pitch no está así Mi pitch no tiene este nivel de producción Y pues ya amigos Esta es Mega Man Temporada 1 La novela No, esto no es Mega Man Es El Mega Man El Mega Man Así es El Mega Man Wow Me encantó Yo como productor de Netflix Te puedo decir Que las asesinas de Blim Están en la otra esquina Vamos a usar la competencia Si Si Netflix tiene visión Podemos quitarle Esta es la serie que mataría a Blim Esta serie mataría a Blim Así es Este sería los vengadores Del cine mexicano Este Esta es la Esta serie se llama Mata Televisa Así es Agárrate Que aquí Si Joker va a ser un musical Me ama Puede ser una novela Puede ser una telenovela Va a ser Esto es Esto es brillante Viejo Esto es brillante Y está perfecto Para unir a la familia Justamente a todos los gamers Con sus abuelitas Con sus mamás Con su mamás Con su papá Con sus papás Con sus papás Sí Con la de Ana Paola ¿Verdad? Sí Sí Esa es una donde Este ¿Quién era? El Egg Woman Le dice a me aman Ay Este es tu hijo Esta es tu sonrisa No dejes que nadie te la quite Y de pronto me aman Le dispara A A su hijo Y escude Ah No Y la Y tu mamá Si Tu abuelita Está viendo la novela Y es como No entiendo Lo que está pasando ¿Qué es Eduardo Yáñez ahí? El de las tijeras Es un grosero Sinceramente El de las tijeras Es un grosero No le gusta nada Wow Wow Esto No me esperaba Esto no lo esperaba Esto Me siento muy orgulloso Por esa epifanía Que tuve Y gracias Javi Por invitarme A esta Guerra De piches A Netflix Este Ya Wow Vamos a ir Con nuestro segundo Pitch No sé Si se quieran Hacer un duelo De cuchillos a muerte O O ya A ver Este Si quieres Tu camarada Ok Nos vamos a Estoy impresionado Estoy ya no nadado Que bueno Que bueno Este Tenía miedo Tenía un poco de miedo Bueno yo sé Bueno yo sé que De todos modos También ustedes se rifaron Pero vamos a cambiar De escena No no manches Tenemos a Mario Hablándonos De la serie De Banjo Kazooie Para Netflix Buenas tardes a todos Los que nos están viendo Ahora Esto es Banjo Kazooie La serie de Netflix Esta serie Ya la habíamos estado Platicando Desde hace años Con mi compañero Te amamos Corriendo con otros Seals Están jugando Crash Dibujan juntos Cantan caballo Homosexual de las montañas Es un rancho de Seals Se le está pasando Muy padre Híjole Se me dejaron Bueno Esta serie surgió De que un día Estábamos viendo A nuestro querido amigo David jugar Que nos mostró Entonces en lo que Él jugaba Nosotros nos detrayamos Empezamos a hablar tonterías Y decidimos Hay que hacerlo Una realidad Hay que hacerlo Una realidad Banjo Kazooie La serie Siguiente diapositiva En esta idea Tenemos A los personajes Shining Tatum Como Banjo Y Kevin Hart Como Kazooie Esa es la idea Original Ok Che 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 Pero Shining Tatum Y Kevin Hart Bueno Otro live action ¿No? Esto sería un live action Exacto Los personajes Tendrían Este O sea Kevin Hart Estaría sobre la espalda De Shining Tatum Exactamente Tendrían un traje De oso Y un traje De pájaro Ok No sería 3D Sería Hecho Por Diseñadores Coreanos De la más alta Que hay Wow Se vería como la mole Mejor Wow Ok Es una temporada Ahorita solamente Tenemos una temporada De 8 capítulos Si no hay 8 capítulos Cada uno de 30 minutos No tan largos No tan cortos Para toda la familia Disfrutables Comedia Este Y bueno Vamos a seguir Pero después Yo me quedé pensando Oye Pero es que Shining Tatum Y Kevin Hart Nunca los he visto Juntos Siguiente diapositiva Entonces Quita Y decidí poner Siguiente diapositiva Obvio Obvio A la roca Porque el vato No tiene chamba Ahorita Si tienes Pero tengo también Tiempo para Su amigo Kevin Hart Porque creo que Están siempre juntos En todo En todo ¿En qué Va a ser su personaje En Shazam? ¿Saben? Digo en Black Adam ¿Saben? ¿De qué? ¿De Kevin Hart? De Kevin Hart Digo va a ser Como su primo Que sale y dice ¡Hola! ¡Hola! Soy el primo De Black Adam De hecho Es el spin-off De Rápidos y Furiosos Tiene una escena Ahí bien chida Me parece Y queda perfecto La roca Y Kevin Hart Juntos Uno La roca tiene la fuerza Suficiente para estar Cargando a Kevin Hart Todo el tiempo En set Y Son amigos Tienen una dinámica Increíble En Jumanji En todo lo que salen Siempre juntos Son Uña y mugre Entonces ahí Totalmente inclusivo Claro Un samba ¿No? Porque es amoano Sí Pero No vamos a dejar A Shanita De un solo De un samba De la diapositiva Lo vamos a hacer ¡Oh! ¡Mumbo Jumbo! Ahí va a estar Oh Dios Va a seguir siendo Parte del cast principal Un cono Sin máscara Va a salir Va a ser como De Mandalorian Bueno no Más bien como Como Master Chief De vez en cuando Se la quita De vez en cuando Lo trae Va a ser sus conjuros La idea de los capítulos Es que en cada uno Sale Momy Jumbo Y es como de ¡Ah! Les voy a ayudar A salvar A su hermana Luego les cuento Más de la historia Si queremos ver Más a Chanin Tatum Entonces Chanin Tatum Va a estar ahí En cada capítulo Transformando a Banjo Y a Casio En diferentes cosas Ya sea En plomeros Cocineros Cosas Cosas realistas Nada de Nada de vehículos O estupideces Van a ser Los oficinistas Fueron los estudiantes No me alcanzó Para hacer esa diapositiva Eso me acaba de ocurrir Está increíble No piensan Siguiente diapositiva Tendríamos a Sandra Bullock Con Guntilda Ok En el capítulo Donde llega a estar Guntilda buena Ajá Guntilda mala Pues va a ser la de siempre La vamos a maquillar Para que sea fea Pero no nos iba a salir A casa Sandra Bullock Con todos Guau Así se ve Guntilda buena ¿Eh? Así se ve Guntilda buena Sí Cuando pierdes Ese es el final malo Tienes un video En tu canal Donde sale Es uno de los más populares Así que Así es Funchy man Siguiente Siguiente diapositiva Y tendríamos como En humana De Banjo Tuti Y Manberani A Tuti A Michi Que captó su actuación En En Miss Marvel Sí Esa madre Oh la verdad Wow La actuación era mala La actuación de la chica Era muy buena Y creo que Su potencial Podría ser muy bien Explotado Como Tuti En Banjo y Kazui Ok Me encanta como es cumplido Pero al final es Tuti De Banjo y Kazui Sí Es como Mira Qué bonito Te ves Pero te vas a pintar la cara Como en Chapultepec De Osito Siguiente Siguiente diapositiva Algunas muestras De cómo se vería Atalus Banjo Oh no Solo ponga la cara De la roca Ahí Es que me hace Es que me hace Existe esa imagen De Sonic Pero Banjo En internet Sí Wow ¿Ojio? 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 No, sería como ¿Ojio? Y levantaría Y levantaría la ceja Ajá, claro Ojio Ojio La pierna de Kazui Su habilidad Es que es muy rápido Es muy rápida Pero aquí es como Quisimos cambiarle de género Sí, sí, sí Todo No, sabes qué Kazui va a ser Mujer y Kevin Hart Va a tener que Interpretar un papel Femenino Perfecto Femenino Siendo Kevin Hart Wow Así que Ponte a chambear Kevin Este Tienes mucho Mucho que aprender Mucho camino que recorrer Sí El caso es que Kazui Se lastima una Pierna Y Banjo va La rescata La mete en su mochilita Y ahí es cuando Se hacen Es un Origin Story Es un Origin Story Es un Origin Story El primer capítulo Va a ser solo el primer capítulo Del Origin Story Y en el segundo Ya se trata de que Gruntilda Quiere secuestrar a Tuti Para robar su belleza Lo que pasa En el juego Y entonces va a tratarse De Banjo y Kazui En esta aventura Junto a Mombo Jumbo En busca De su hermana Mombo Jumbo Tenerse que meter Como a estos tipos A estos diferentes lugares Como Tenemos que Planes estúpidos Como tenemos que hacer Esta empresa Para poder Encontrar A Tuti No sé Va a estar bien loco Hermanos Créanme Se va a poner bien bueno Van a terminar En un table Van a terminar Como taqueros En México Este capítulo Está muy bueno Van a terminar Documentados No, no, no Banjo y Kazui Una cosa increíble Libra adaptación Me gusta Eso está bien Está bien en Banjo y Kazui En Resident Evil no Y miren ahí está Solo para que se den una idea Así Ya está ahí Kevin Hart arriba Así se vería Así se vería Lo necesito en mi vida Lo amo Y lo necesito en mi vida Míralo Están felices Son totalmente Increíble Wow Mario le encantó Y sin gracias Dice Pero igual No alcanzó a verse La última diapositiva Amigos Y gracias Exacto Wow Wow Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una serie Y existe ¿Será así? Así que Piénsenlo A ver Cuando No me cazó En que La roca Me va a lograr La pura idea De pensar que la roca Tiene que cargar Todo el tiempo Me encanta Eso es Yo lo adoro Este Hay una escena Donde genuinamente Los dos se ponen a tocar Un banjo Y Kevin Hart Un Kazooie Claro Hay una escena El primer capítulo Termina así Porque son súper amigos Y los dos están En una fogata Wow Termina con esta escena Tan bonita Tan preciosa El intro del videojuego El intro del videojuego Wow Ok Ok Wow Los fans Dirán What the fuck Es el intro Y van a llorar Y va a salir una Lágrima Y aquí lo tenemos Ahí los tenemos Ahí los tenemos La roca Y Kevin Hart Desde ahora En España y Kazooie Son La roca Y Kevin Hart Y el otro wey Wow La roca Va a tener que hacer Sus sonidos O sea La roca Oyo 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 Con su Con su ceja Oyo O sea Yo me imagino Que la roca Le va a meter Un vergazo A un villano Oyo No Las peleas Con los voces Van a ser Bueno No hay voces En Banjo 1 Mario Mario Pero va a salir Vin Diesel Obviamente Uno de los villanos Tiene que ser Vin Diesel Sí Claro Claro No Lo que voy a decir Es que también Y lo estamos hablando Mucho con el equipo De producción Kevin Hart Va a sacar huevos Entonces está Ahorita está en una granja Para Para que pueda ser Un método Entonces él está En una granja Comiendo Actuando como un pollo Todo lo que necesite Para aprender el arte De poner huevos Mira Yo Hasta lo visto ahorita Y pensando Que solo queda Un fenomenoide Por participar Estoy viendo Estoy pensando Que hace falta Meter ahí A Yarepleto Entonces Yareleto Yareleto Morbius Es más Hay un crossover Morbius Es parte de De todo esto No quiero ver Si no lo incluyó Javi Entonces sería bueno Hablarle para Hablar De Banjo O en el de O en el de La telenovela Porque está saliendo Con Belinda Ah sí cierto Esa Belinda Y a De hecho Para la segunda temporada Es que si todos Son aprobados Todos van a tener Un cameo De Morbius Que conviene Que esto nos pone Que esto es solo un paso Al smash verso Total Totalmente Se podría poner Yareleto Como Vas Uff ¿Quién? Como Vas De Mega Man Ese Déjalo googleo El de Los cosos Acá en la cabecita El negro El shadow Exacto Exacto El shadow Wow Ok Y Belinda Este Pues Un robot master Ya después veríamos Cual le queda más Ok Ok Va Wow Esto es interesante También Mi respeto Mario Este fue un gran pitch Muchas gracias Muchas gracias Netflix Si no pelas esto Estás muy pendejo Si Si Aquí hay oro Totalmente Aparte es facilísimo Contratar a la roca Si no Tiene un chingo de tiempo De hecho Bueno Tiene tanto tiempo libre Que hace mamada Si o sea Al diablo Jungle Cruise 2 Exacto Al fin y al cabo No va a haber secuela De Black Adam Así que tú tranquilo No o sea Tiene que O sea Se tiene que agarrar A putazos Con Shazam No Si por eso No va a haber Black Adam Y además De todas maneras Todo eso Se los va a cancelar Este Discovery Channel Van a ser mejor Un spin up De Family Jewels Con Henry Cavill A ver Dice Netflix Speech Por Pantimedias Javo Haga click Para agregar Un subtítulo O sea Javi está abierto Para Ideas creativas Aquí Me late A ver Primero que nada Déjenme empezar Los voy a encaminar Por el primer episodio De nuestra serie Verga esto va a ser tan largo Como la mañanera Creo que todavía tenemos Mi nombre es Pantimedias Javo Espero que tengan sus palomitas Vamos a la primera diapositiva Estamos en Europa del Este 1960 Ya saben Las ciudades Se están Reconstruyendo Y es ahí Donde vamos Segunda diapositiva A conocer A nuestros dos Protagonistas Uff Joe Kerry Porque sabemos Que a Netflix Le encanta A mí me encanta A mí me encanta Que Javi Los puso En el escenario Para que Nos vayamos A filmar Tenemos a Joe Kerry También conocido Como Interpretando su personaje Aquí se va a llamar James Harrington Y él Es un joven De Inglaterra Que acaba de llegar Porque tiene una propuesta De negocios De este hombre Este Michael H Así es como lo conocemos Miguel H Que él dice Oye mira Estamos en el proceso De reconstrucción Vamos a poner Una fábrica En esta aldea Que está A las afueras De la ciudad Todo cool Yo ya tengo todo Nada más necesito Que tú vengas A meterle lana Entonces ven A esta A esta A esta aldea En esta villa Y vamos todos A planear Ponernos esta fábrica Entonces El primer episodio Es como este wey Viaja Llega El problema es que En cuanto decide Pasear por esta aldea Pues siguiente Dipositiva Conoce al loco Del pueblo Este es interpretado Descargar Y él se dedica A tallar Estas cabritas Ah creí que porque Estaba loco Como una cabra Mario te puedes hacer Un poquito más A tu A tu izquierda Porque te me está saliendo Del cuadro Eso Eso No 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 Mario Mario Tú estás bien Ok Entonces este loco Empieza a hablarles De que Esta aldea Es muy extraña No aquí hay Tienen un problema No porque Como que en la noche Hay sonidos Hay rugidos Se escuchan Aullidos de lobo En la noche A ver Hagan sus Sus teorías Que crees Que crees que es esto Espera Tranquilo Tranquilo Espera Que dice si El problema Es el laudero Del pueblo Porque el laudero El laudero Es el que arregla Instrumentos Los lauds Él es un Es un tipo Medio Él lo llama Como un tipo Desviado Porque tiene un amigo Y su amigo Acaba de De desaparecer Siguiente Dapositiva Por favor Porque también aquí Somos Netflix Somos incluitivos Entonces El laudero del pueblo Está interpretado Por Caleb McCloughin Y él nos habla Como su mejor amigo Que obviamente Su tapadera Acaba de desaparecer Y nadie Y nadie Quiera ayudarlo Porque obviamente Es el afroamericano Del pueblo Y nadie lo quiere Entonces Nuestro Bueno no es afroamericano Es afroeuropeo Entonces Ahí ya con el fondo Me doy una idea Creí que iba a ser otra cosa Entonces Entonces la cosa Es de que Él desapareció Alguien del pueblo Se lo llevó Y nadie me ayuda A encontrarlo Y tengo miedo Porque hay un monstruo En la noche Entonces el loco Le dice No si Es que seguro Ese día está muerto Y que bueno Porque eres rarito Pero pues James Harrington Está preocupado Oye pues que onda Con este pueblo Que se parecía Tan tranquilo Y Y Y ahora me vienen Con estas cosas raras Pero de pronto Empiezan a sonar Las campanas Y todo el mundo Regresa Dicen Ve regresa A tu posada Siguiente diapositiva Por favor Y estamos Les voy a decir Nada más Que ya se pasar Las diapositivas Una por una Sin el scroll Aprendiendo cosas Al vuelo Amigos Y mientras va caminando Empieza a escuchar Aullidos Empieza a ponerse raro Y justo atrás de él Se empiezan a oír gruñidos Siguiente diapositiva La sombra La sombra de un monstruo El monstruo misterioso Empieza a perseguir A Harrington Y Harrington Empieza a correr Empieza a correr Empieza a correr Y de pronto Justo a los pies Desde lo que parece Un castillo Hay una pequeña iglesia El siguiente diapositiva Por favor Rápidamente Abre 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 Desesperadamente Entra a la iglesia De un portón Siguiente diapositiva Donde es visto Por una bruja Esta bruja Que pronto voy a decir Quien está castellada Porque ahorita Tiene su Su Este amanta Y ella le explica Quien es El nombre de esta mujer Ella le explica Los misterios Que hay en esta Aldea O algunos dirán Villa Porque el nombre De esta mujer Es madre Miranda Siguiente diapositiva Este es el pitch De Resident Evil Vintage En live action Porque Netflix Lo intentó Todos lo han intentado Todos han fallado Pero yo Se no me no Lo voy a hacer bien Yo voy a hacer bien Mi pinche franquicia Que me gustó Y vamos a hacer El live action De Resident Evil Village Oye Ok Va a ser Itán ¿Eh? Va a ser Itán No, 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 no Esta es una precuela Justamente es a la que voy Precuela Es una precuela Donde vamos a saber Cómo terminó Eh Cómo Qué es lo que le pasó A esta aldea Para convertirse Entonces en este El viejo del pueblo Nos va a enseñar A ciertos personajes Que por ejemplo Él habla de cómo Hay un vato Que hace muñecas Que es medio raro Es el noble Benevento ¿No? Pero ahorita les voy a enseñar Quienes son Y de hecho Vemos a una niña Que tiene una muñeca Que está así como Pero todos son normales Pero este es el momento En el que Canónicamente Eh Algo pasa Madre Miranda Que empieza todo este plan Para infectar a toda la villa Con la mega misera Entonces vamos Esta es la precuela ¿No? De cómo todo terminó Entonces vamos a la siguiente Vamos a hablar Del cast Y es que El primer Que obviamente Nosotros lo sabemos El 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 socio de Bueno primero Joe Kerry Como James Harrington Él va a ser Y su socio Que quiere poner Su fábrica Es Joe Se le queda Heisenberg Ok Este hombre Es Heisenberg Que simplemente Es un industrialista Y que ya sabemos Es el último Que entró a la familia Entonces por eso Él no tiene nada que ver Él viene por fuera El siguiente Gustav Skargar Eh Como el loco del pueblo Que es el que talla Las 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 cabritas Que son las que encontramos En el juego Y va a ser como Donde los fans digan Ah este güey Este güey Eh Kade Macaulín Es el audero del pueblo Que es el que te deja pistas En la parte de la villa Que él tiene Hay un tesorito Que tienes que encontrar Entonces Él es el que nos va a poner Entonces Esos son los primeros El primer set de personajes Que vamos a encontrar Siguiente diapositiva Ajá El amigo Del audero Va a ser Manny Jacinto También conocido Como el monje De The Good Place Él va a ser El aldeano desaparecido Obviamente Porque necesitamos Un cast Mega diverso Entonces es importante Tenerlo ahí Ah Mi primer pitch interesante Es Kiernan Shipka Sabrina Como madre Miranda Vamos a conocer Y vamos a saber Qué onda con ella Y pues como ya fue una bruja En Netflix Pues que vuelva a ser Una bruja en Netflix Entonces chingados ¿Por qué no? Siguiente La niña rara que pasó No es nada más Nada menos Que Millie Bobby Brown Como Donna Benevento Y su papá Que es la que le hace La muñeca Va a ser Elliot Page Como Carl Gustav Benevento Ahí está Wow En una historia Vamos a tener un arco Donde vamos a conocer A los Benevento La desgracia que hay en la familia Y obviamente Cómo es que Donna Recibe la cicatriz Que empieza toda su transformación En la... En este... Bueno, todos los que conocimos de la serie Siguiente diapositiva, por favor Por supuesto Esta era la diapositiva de las waifus Ok Esta... El siguiente Porque hoy en todo Hay todo un arco Donde de las últimas escenas Va a ser cuando entremos al castillo Y vamos a conocer a Sofía Vergara Como Lady Dimitrescu Y luego Florence D. Pugh Hailey Steinfeld D.D. Y A.D. Armas Como las hijas de Dimitrescu Para que no lo sepan Todas las D. Es por The Rand Este... Entonces La idea es que ellos van a aparecer Pero ellos van a aparecer En la segunda mitad No Hay un último cameo Un cameo especial Y es que al final de la serie Este... Vamos a tener la introducción Del actor de Vecna Que va a ser el fundador De Hombrela De Hombrela Que... En la serie Para setear la segunda temporada Pero obviamente No me quiero adelantar Porque tenemos al último Miembro del cast El más importante Por favor Siguiente diapositiva Espérame ahí Espérame ahí Dame chance De hecho déjatela Acomodo Ay Ay Ahí está el acomodo Siéntela Déjala Suéltala Si está Está el último Si está Pero la quiero subir Porque ahorita No la podemos ver Oh no No quiero que se vea Tú mientras Háblanos de Las siguientes temporadas Entonces bueno Todo esto va a ser Para setear la siguiente temporada Si esto funciona En la siguiente Vamos a tener La llegada Del actor de Vecna No es más No a la verga No el actor de Vecna No El actor El actor de Vecna El va a ser El fundador de Vecna Y vamos a tener Un inicio Que se va a conectar Con la serie Ya cancelada De Netflix Ya 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 Muró Muró El miembro de Jazz Que es el miembro más importante Jack Black Va a ser la voz De Muró Y eso es lo más importante Chicos Esta es la oportunidad Ahora sí Esta es nuestra Única oportunidad De hacer una propiedad De Resident Evil Que valga la pena No tengo más que decirles Creo que Creo que el pitch Habla por sí mismo Por favor Este Dense una oportunidad De ganar dinero Gracias Apenas A todo Tenemos Tenemos actores de color Tenemos Este Un guión Un guión Basado en la historia Va a ser algo de época Tenemos grandes actores Yo creo que aquí está Todo lo que necesitamos Tengo una pregunta Javi Sí Nos hiciste Hacer Presentaciones Y speech Para Y pitch Para Netflix Porque querías Demostrar que tú Podías mostrar Un mejor pitch De Resident Evil Si toda esta idea Fue porque yo sé Que yo puedo hacer Una mejor versión Una versión superior De Resident Evil Y ya tengo Ya tuve mi foro Muchas gracias Soy superior Como el doctor Octopus Yo soy superior Adiós Guau Guau Pues no Pues el 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 Ya el Otro Pues bueno Chavos No bueno No más para empezar ¿Qué opción? O sea si De entre los De cierta, todavía no De entre nosotros tres, ¿qué opción Les latió más? Yo la verdad Yo quedé, yo no esperaba lo de David David me atacó en curva No puedo creerlo Pues mira, yo creo que Sería bueno dejar el chat hable Y podemos pasarnos A leer los comentarios, creo que es momento Ok, va, 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 chicos, ustedes deciden ¿Cuál es nuestra opos? Porque acuérdate que les pedimos que nos hablaran de su backlog Entonces se puede extender eso Déjenos sus comentarios a Javi Javi, ¿qué ibas a decir? Hubieron un buen comentario Mientras tanto recuerden aquí pongan abajo ¿Qué opción les gustó más? ¿Qué opción les gustaría ver un pitch? Díganos cuál, si ustedes fueran Los productores de Netflix, dicen A este le doy luz verde, quiero ver Esto realizable, quieren que todos sean Que todos sean, déjenos en los comentarios Y vámonos a leer Los comentarios del episodio pasado Muy bien, empezamos Martín Ansaldo que dice Javier en el show Lo podemos platicar en el show Es claro Ajá Y hoy lo volvió a hacer, ¿eh? Hoy lo volvió a hacer Hoy lo volvió a hacer Eso pasa Que no se pierdan Y Martín dice Se extrañaba el ser powerpoint Por las tramaditas Ay, sí, perdón Ahora sí hubo powerpoint Ahora sí hubo powerpoint David le dijo Urge cambiar el internet de Elon Musk Mayor as Musk Dice Martín Güey, ayer vi la noticia Dije Ah, Simón Contratemos a Starling ¿Qué pedo con el precio? ¿Es de piel de oso panda? Sí, es de piel de oso panda Sí Sí Dice, este episodio se debió llamar Lajan squeak, squeak, squeak Wow Wow Todos estos Martín, ¿eh? Le encanta hacer como Sí Pues el fin de semana Se armó una pinche cadena De 40 minutos Oh Yo creo que es de Amanda Gucci De Amanda Gucci Hasta arriba dice Amanda Gucci Y una cadena más larga Que de combo de Xenoblade Ah, chiqui, no es Ah, nosotros ¿Qué más? Ah, luego Rodrigo Nuestro querido Rodrigo Que estuvo de invitado Dice ¡Roy! ¡Vamos a salir en el Xenoshow! Eso Le voy a dar su like No nos puso cuál es su... Ah, no Él estuvo en el show, güey Este Luego Martín le hace Le dice a Javi Mames Mega Manonce Está bien Le dijo pendejo ¿Y tú eres qué? Tú eres feo Ah Banana dice Javi Golpea la internet Con la mesa Para que se componga Ay, sí Y jalo Saludos, banana Besitos Ese comentario me gustó Pero no me acuerdo muy bien Cuál era el comentario Que dijo Javi Javi dijo Es que es este Está hablando de su serie Vio una serie Dice Javi algo de Ay, es este cuate Que es un otaku Que no sé qué Que de verdad Tenemos un amigo Que es otaku Que le da pena Algo así Y él O sea tú Sí La CMR Me hace sentir raro A mí también Se me hace raro De hecho sí Ayer creo que también Hizo SMR Javi Y qué hace Martin dice Y cito Es irónico Podía salvar a los demás Más de la muerte Más de la muerte Pero no a él Yo evalúo Yo evalúo la saga Saga de Super Por la película De Bills Y la de Freezer Que Banana No me digas que no son malas Son malas Y luego eso Te lo extendieron en serie Dije No, yo no voy a ver Super Después de eso Viene el torneo No sé qué Y dicen que ahí Se pone chida la cosa El pedo es de que Si yo le voy a entrar a Super Tengo que ver primero Eso que no quiero ver Porque estoy loco Y no sé cuándo vaya No, no tienes tú que verlo Pero vi la película La película estuvo muy chida Ya hablaremos de eso ahorita Porque Paolo Habló de eso Ah, ok Yo no lo he visto Por COVID A ver, Mario González ¡Ah! Con el erizo No te metas, Javier Y Omega Rubíes De los Favs Qué loco Que no lo has jugado También Gol y Silver Suntan Y bueno, dice El primer son de un show Sin spoiler Y con poco hate a Raich Te amamos, Emma Te amamos Oh, no le estoy Pero no soy yo Es Game Freak A mí no ha sido Comentó en otros En los show Pero ya pasó más de un En el donde ella salió Pero ya pasó más de un año Gracias por la invitación Que ahorita saliendo para todos Creo que es una indirecta De por favor Vuelvan a invitar Ya le Ya estuvimos platicando Con ella para el fichaje Este, dice que está Abierta a esa posibilidad Uff Hay que revisar los temas Sí, sí, sí Ah, yo luego Yo comenté de nuevo Si es personal con Roy La verdad si es personal Porque yo pensé igual de genial Y guapo que él Uff, garrón O también A lo que quiere Unos guagullos Pero sabemos también Que dos genialidades No pueden estar en el mismo lugar Al mismo tiempo Porque podría Podría explotar El cenoshow Entonces Una fuerza imparable Contra ¿Cómo iba eso? De la física Contra un objeto inamovible Un objeto inamovible Un objeto inamovible No, es que si no tendría que escucharlo No, sí, sí, sí Hay que hacerlo Porque si no van a dejar de hacerlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Y si ustedes pueden recordar De que hablaban Mejor El primero es Todos alabemos a Bid Sí, hablamos de Lo chingón que era Biduf Es decir A todos Biduf es mi nueva religión Goduf Le decimos aquí Desde entonces Dice Gohan de peluche Ja, ja, ja Yo se esperaba Que Gohan se lea Con su trajecito naranja Yo aquí quería hablar de un chiste Porque lo dijo Abby Y se me hizo genial La vez que fuimos a ver la peli Primero yo dije Que la transformación De Si quieres aquí Quítate los audífonos Vario Porque son medio spoilers No me importa Bueno La La transformación de Picoro Era como Javi cuando se pone El filtro de mamado En TikTok Que se le hace una mandibulota Ese es Picoro Así Y luego Y luego Abby dijo No más Esa transformación Se le llama Picoro Flaming Hot Y yo dije Uy Ja, ja, ja Padrísimo Dice el Javi Que aquí No sé muy bien De qué están hablando ¿Qué dice el padrísimo? ¿Qué? Padrísimo Dice el Javi Padrísimo Cuéntale Ah, ya Ah, porque no fue Padrísimo Porque Javi Ni siquiera Dice Ah, estuvo padrísimo Pero pues él ni se enteró Porque Javi fue blimbeado Del concierto De Amanda Gucci Ah, ok Ok, ok Lo del concierto Ay, Javi El juego vampiro De David Es Mario 64 Ah, sí Sí Así es No lo recordaba Abby nos hizo el favor De recordármelo Es El que más has jugado Sí, yo creo que sí Cada que me lo topo Sí Y yo creo que voy a hacer Este, tradición Así como Mario Con Sonic Adventure Sonic Adventure Los Banjos El Banjo-Kazooie Por lo menos Verga Me recordó el juego Del chavo Que yo quería Sí ¿El chavo qué? No, es uno del chavo Que no me dice el chavo Pero no sé ni de qué sea Y al parecer Si era muy en serio Que lo quería Yo no le creí Y me lo Me lo recreé En mi cara Todos los días Es el juego del chavo Si venden el juego del chavo Del Wii Amigos Yo lo compro Y puso Wow Por favor pongan el Wow Wow Muy bien Gracias Abby Gracias de tus comentarios Ok Luego sigue Ya te necesitamos Aquí en este podcast De nuevo Sí, anímate Para llenar ese vacío Que sentimos En nuestro proceso Así es Paolo Blin Te dice Perdónen por no ver el podcast Hasta ahorita Es que ya entré a la escuela Voy a la tarde Y tomo clases de piano Están Estas polcas Estos podcasts Los veo Mientras hago el aseo Perfecto Y pronto pienso hacer Más prácticas Mis prácticas sociales Es algo que tengo que hacer Por la escuela Así que no tengo mucho tiempo Pero aquí apoyando Pero aquí apoyando Me alegro Que ya tengo Más de 40 años En tu cama No más Wow Paolo siempre fue un señor Ya vieron Ya vieron la nueva película De Dragon Ball Así es Nos gustó Mario tienes que verla ¿Viste Javi? Sí ¿Dónde? Este Antes de irme ¿Cuándo? Antes de enfermar O enfermó Toda la sala Antes de que te fueras Todavía no salía Ah no Luego, luego Llegando Haz de cuenta No tenías COVID No, 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 no tenías COVID ¿Cuándo son esos niños Que fueron al cine contigo Mientras tragabas Esas palomitas No, no tenías niños Ahorita están contagiados Era martes Estaba hasta el frente No había ni un alma ahí Y sabes qué Mi hermano estaba comiendo conmigo Y él no le dio COVID Así que huevos Porque tenía inmunidad Porque tú Él tuvo COVID Tú no tuviste COVID Cuando tu hermano tuvo COVID Sí me dio COVID Cuando él le dio ¿Cómo sabes? Si no te hiciste la prueba Te hiciste la prueba Que salió negativo Ya ves Javi Hubieras preferido decir Amigos, no quiero ir al concierto Y hubiera sido más fácil lidiar con eso Que lidiar con Mario ahorita También te dio viejo pedorón No sé de qué hablas Yo quiero leerle los sobacos A la gente En el show No entiendo tu comentario Siga leyendo Siga leyendo Los dos muy mal Por besarse Con gente enferma En esta semana En fenomenade Dice cuando Me la metieron Doblada encima Y Javi se acordó Y otro comentario Te gustaría abrirme estos Javier seguro Es el segundo más pervertido ¿El segundo? No, lo dijo David Me subestimas Hombre Dice Paolo Juegos empolvándose Mario Galaxy 2 Mario Wii Y el car Híjole Qué triste Pero que es New Más bien es New Super Mario Wii ¿No? Supongo Pero son esos Así que nada más Pero Galaxy 2 Yo creí que ya le habías jugado Pablo Creo que fue el primero Que fue cuando Me estuvo viendo mucho En stream Dice Dice Paolo Dice Paolo De por sí Todos gastamos a lo menso O sea Todos los gamers Coleccionistas Geeks Por ejemplo De arte 500 En una figura De los caballeros De Zodiaco Sí lo vi Sí lo vi En el Discord Un caballero De Zodiaco De creo que es Fénix Mira Es Fénix O es Dragón Pero está chido No son de los Creo que no son de los Clásicos Ni Midglot Pero está bastante chido Sí Muy bien Pikachu Últimos dos comentarios Pikachu nos comenta Yo tengo algunos juegos De Switch En mi Backlog Pero no sé si Algún día los jugaré Caja Número uno Ni No Kuni Ah Ya está bonito Muy boni Pero no me atrapó Astral Chain Astral Chain Ah Ese de plano Lo regalo No me gustó nada El modo de pelea Ah Esa fue De nuestras mejores series Ahí se creó Esa fue de mis favoritos Es la que no Yo Astral Chain Cuando lo jugamos En Xenomenoide Yo no lo jugué No lo toqué Yo no jugué tampoco Lo jugué ayer Ajá Puse ahí güey Y estaba bien vergas güey Los primeros niveles No están chidos Porque es como De primero Mover el mano Al vato Sin el Sin el Sin su mascota Esta madre Entonces Siendo que si Esa era tu única impresión La neta No está chido Porque necesitas empezar A tenerlos Y el gameplay Como que va avanzando O sea como que Toma mucho Ya tener como Todo el set de habilidades Pero pues La verdad yo sí Yo creo que es un gran juego Y su gameplay Es de lo mejor Pero pues igual Si no le gustó Pues por gusto Se rompe en géneros Entonces no tiene nada malo Bueno si Pikachu Pikachu Nini Estás mal No es Pikachu Es Pikachu Nada más es Pikachu Pikachu Estás mal No es que no puedo Decírselo a Pikachu Pikachu Todos tenemos Es que tiene una foto Bien bonita Sí no puedo Número 3 No es lo que quieras Ahorita yo tiro Ahorita yo tiro mi Hasta el chain Super Mario 3D All Stars Lo compré por el mano Nada más Jaja Número 4 Super Mario 3D War Con el TLC Ni recuerdo haberlo comprado Pero lo hice El número 5 Tales of Speria La nostalgia La nostalgia me hizo comprarlo Pero lo vi Y se ve todo cucho Porque viejito Chao Wow Esos son los fuertes O sea si llegó Y fue como de A mi juego favorito Uno de mis juegos favoritos Del Switch Lo destruyó David Así que No lo oyeron Bueno Al Tridio All Stars Al Tridio All Stars Se le rompió el corazón Falta decir un Sonic Pero es que mira También voy a ser sincero Pikachu Pikachu tiene La neta yo no tengo los huevos Para decir Sabes que este juego retro Porque la verdad es que Si es cierto No he terminado Mario Sunshine Y también está en mi backlog O sea Para que engaño Oh Nos echa su último comentario Yo creo que me He vuelto compradora Compulsiva de jueguitos Sí En la Switch Esta semana Cada semana Casi diario Es como mira ahora que me compré Mira ahora que me compré Mira ahora que me compré Pero no los juega Nada más Mira Jaja He comprado Limbo Feudal Alloy Tobi De Secret Mine Y hace unos minutos Me acabo de comprar Gleam Light Hice unos minutos Igual todos en descuento Y no es que no los haya dejado Al contrario Los estoy devorando Terminé el Limbo Recomendado El Tobi Recomendado también Aunque es algo otro El Feudal Es bastante bonito Lo sigo jugando Porque al parecer Es largo Y así la vida del vicio Entonces no son Backlog Más bien Eso es compra compulsiva Pero está bien Está bien O sea Una cosa es Para empezar hay que felicitar a Banana Porque ya le entró Al mundo del Switch Pero vi cabrón Y eso viene Porque el Switch es Yo creo que es de los mejores lugares Para jugar juegos indies Así es Como la consola apropiada Para eso Entonces Yo ya sé Que regalarle a Banana Me estaba preguntando Que es el plan familiar Acabando el show Te contesto El Watts Este Al parecer De ahí tiene ya un deal Para entrar a una familia Ah ok Porque quería jugar El Splatfest También con Banana Y no pudo Porque ocupa el online Ajá Ah si No y si lo va a necesitar Déjame ver Creo que yo tengo Un espacio vacío También por si Ahí le hablo Ahí está Sí Déjame checar nada Creo que eso estábando En los comentarios Muchas gracias a todos Por haber comentado La verdad Siempre nos alegran Sus comentarios Los amamos Y ahora queremos saber Si les gustaron Nuestras propuestas Por favor Comenten amigos Y bueno Yo quiero Yo quiero decirles Rápidamente mi backlog Porque yo no tengo La oportunidad de decirlo Ok Y nos vemos En el siguiente episodio Del Ceno Show Ah no es cierto Mario No es cierto Échalo Échalo Ay yo quería ver Que los trajeras Ah ok Híjole Pa' que la dije Échalo 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 Creo que el juego Más viejo Que tengo Y que no he jugado Tendría que ser Monopoly No Es como el de Roddy Que trajo Jenga Sí Jenga Para el Wii Güey No manches Sí Yo tengo esta Idea de comprar Todos los juegos de Sonic Pero al menos los modernos Casi lo logro Ya sea Nada Yo por Mario Estoy en esa misma Odisea Con los de Zelda Y híjole No sé qué hice Mario no es una buena amistad No ¿Por qué? Yo no tenía la necesidad De tener tres Pokémon Exacto Exacto Es lo que quería decir También Yo no tenía esa necesidad Y ahí va Mario Y sí Y para colmo Ahora quiero lo mismo Pero En mis juegos En mi Living Dex Es como ahí quiero uno De cada uno Eso no era una necesidad Yo necesitaba hasta que Mario Me dijo que era una posibilidad Eso Eso Que descubriste que Mario Era el Noé De los juegos de Pokémon Sí No O sea Ya ando yo igual Tengo mi arca Así que está a nada Porque el señor Blue Me dijo que ya desapareció su Estuvo raro Me dijo que ya no puede jugar Pokémon Porque perdió su acceso A su cuenta Y se lo borró A ver Los elegí rápido A ver A ver Saludos señor Blue Yo creo que serían Primero que nada En primer lugar Pondría Redemption 2 Ah sí Eso lo compramos Para el video más popular De ese noveno ¿Dónde está el cobertizo? Yo tengo fe en que En la lectura Del segundo Kitty Este El video de Kitty Desbanque a Red Dead Redemption Ya va Ya va para allá Está más cerca Los dividí en tres números Porque si dijera Los tres De Pack Lock Más largos Son Sonic Y tal vez uno de 360 Pero De los más nuevos Que he comprado Este es el que Creo que lo compramos En el 2010 Cuando salió 18 Creo 19 No lo he tocado Para nada Entonces Creo que es de las compras Y aparte es un pinche juegazo Es un juegazo Y después está Mario Como Espérate voy a jugar Sonic Unleashed Otra vez Pero también Espero que En stream Javier En stream Mi tema es Sonic Cuando juega otra cosa Que no es Sonic Y se siente hasta raro Ya hasta acabó Kirby Ya hasta acabé Pero acabé No se gana Esa chingadera Y la verga Tazlan No mames El último jefe De Kirby Que pedo Tuve que irme A ser más poderoso Porque me violó Exacto Exacto Porque es un Es un Royal Rombo LoL Star Y al final Es como de Ya se acabó Y es que No 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 Ya se acabó No 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 Sale un dios Siempre Siempre Ya sabes Ya que por fin lo derroté Y se volvió Como esta bola rara Y me absorbió Y me violó Como tres veces Y mi pobre Kirby Ya cuando me estaban cobrando 400 pesos Por revivir Dije voy a ir a ser más poderoso Bueno regresando al tema Red Dead Redemption 2 Es el primer juego Que hago Backlog Porque es nuevo Y no he jugado Y por dios Es un buen juego Y ya no necesito jugar El segundo es Fear 2 Fear 2 Fight 3 Es un van Lo que va O sea cuando dice Que es lo más nuevo Es un juego De hace 5 años Casi casi Es como de wow Este juego Lo compré por el novia Me gustaban mucho Los juegos de terror Y este me dijeron Que estaba muy bueno El terror Solo jugué 5 minutos Y jamás Lo volvía a tocar En mi vida Mucho de eso Tiene que ver Porque mi 360 Explotó Y ya no pude jugarlo Pero ahora que tengo Nego 360 Si esta en mi lista De juegos Que necesito Ya por favor Jugarlo Pero va después De Assassin's Creed 2 Después de Tomb Raider Legends Después de muchos juegos Que también he dejado atrás Y por último Este juego Que salió En 2010 Espérenlo En stream Lo más seguro Es que lo juegué En stream Es que Ya lo vi Es como de Sonic Mario y Sonic En los juegos De invierno Es que ¿Por qué En los juegos De invierno? En los juegos De invierno Este juego Lo compré Por el mano Y yo les digo Los que quiero Concepcionar De los juegos De Sonic Era 2010 Lo compré Lo jugué Que esa era Una o dos horas Con mis amigos Lo volví a jugar Diciendo Lo voy a completar Vi que ya tenía Todos los videojuegos Dije Ya está completo Esta madre Tiene créditos Esta madre Tiene créditos Que nunca he visto En mi vida Eso me pasó Pero el otro Mario y Sonic Los jugué Y fue joder Creo que nunca Lo habían jugado Entonces Este también Es de mis juegos De backlog Ahorita estoy Haciendo Como dice Como dijeron Javi David Estoy intentando Jugar todos Estos juegos Que ha dejado Atrás Pero también Sin perder De vista Los nuevos El siguiente Es el problema Es God of War Pero ahora Que me acaban de decir Que sale al mismo tiempo Que Sonic Frontier Obviamente sabemos Cuál tiene más peso Para mí God of War Pokémon Es para el Pokémon Violeta Pokémon obvio Es que wey Vamos a ser honestos ¿Qué vamos a hacer En noviembre amigos? Porque Creo Que queremos jugar Aquí los tres Bueno Sonic es muy Debatible Obvio Tien se la va a quedar Yo quiero Yo quiero jugar Los tres O sea El que menos quiero jugar Si es Sonic Pero también lo quiero jugar Si yo también Lo quiero jugar Y es que ¿Sabes cuál es el pedo? Que lo más democrático Sería decir No pues yo tengo El Play 5 Yo debería jugar God of War Pero te chinga tu madre Yo voy a jugar Pokémon Escarlata Exacto Exacto Pero o sea Nada más te aviso De una vez Que no estoy jugando Let's go Pikachu Ahorita Para que luego Vamos a estar A tres manos Y es que me preocupa Porque llegó a mi vida Este Xenoblade Si tan solo hubiera Un cuarto Xenomenoide Ajá Que le diera Pokémon Este Mandó a la banca A Miles Morales Entonces yo no sé Qué voy a hacer Cuando ya esté Tú eres capaz Esa es una buena pregunta ¿Tú eres capaz De dejar un juego Para jugar otro? Yo no puedo hacer eso Estoy sintiendo horrible Yo no soy de esos Pero es que Xenoblade Es un caso Es una anomalía En mi vida No, no, no Yo Es que además Xenoblade 3 Es el primer Xenoblade En el que estoy Platinando O sea El 2 No lo platiné El 1 No lo platiné De hecho el 1 Es el que más He espirroneado Yo el 1 Y el 1 Si lo Si lo platiné El 2 No, mi intención No es platinarlo Yo nomás quiero pasar Por toda la historia El problema es que Yo ya dropeé Xenoblade Chronicles 2 Bueno, ahorita Ahorita que venga David Le digo Que venga ¿Dónde? Aquí estoy Ah, ya, ya No, es que Es que Yo ya dropeé Xenoblade Chronicles 2 Porque ahora estoy jugando Tora, Tora Tiger, Tiger Que es el juego Que está adentro De Xenoblade Chronicles 2 Ah, ya vi Es que tiene un minijuego Adentro Y yo no La neta Es un arcade Es un arcade Me la pasé jugando Esa madre O sea, ahí está todo Mi mundo Así como de Wey, se está acabando El mundo Y yo, espérate Estoy jugando el juego Arcade adentro Entonces Te da cosas chidas Pero por ejemplo Yo me puse a jugar Xenoblade Chronicles 2 Porque dije, bueno Me voy a ir de viaje Este me lo puedo llevar Y tú Y aunque no quería Paré de jugar el Lend Ring Para poder darle mi tiempo A Xenoblade Chronicles No se puede Además dos juegos No, sí, no Mames Yo podría con Miles Morales Y Xenoblade Porque Miles es más ligero Pero no les pasa Que dejan un hoy Cuando regresan Es como Sí No, sí Así estoy Así estoy yo con Okami Porque lo empecé Y por eso no lo he vuelto A regresar Es porque es que Si regreso Creo que tendría que borrar El save file A mí ya me da miedo Regresar el Lend Ring Porque digo Chino O sea, al punto que voy Necesito mi habilidad Que tenía Monster Hunter También nos pasó Sí Donde la verdad es que No me siento preparado Para regresar a Monster Hunter O sea, es la razón Ya me compré el Amiibo El Amiibo ya está Sí Pero el juego Pero el juego si digo Chino No sé si tenga Mi memoria muscular Yo tengo este pequeño Sistema Donde al mes Me propongo acabar Por lo menos dos juegos Y avanzar un poco En el Final Fantasy Un tercio del Final Fantasy Que esté jugando En este momento Final Fantasy 6 Me está gustando mucho A mí me dio miedo Con Mega Man Porque no quería Que se volviera chamba Como dices tú Estos son Los juegos del mes Porque este güey Si están chidos Son mis dos juegos del mes Sonic Tennis Que está horrible Lo odio Lo detesto Nunca había odiado Tanto a Lugo en mi vida Y Mario y Sonic Nos gustan de ti Que me encanta Es el último Que sale entre 10 Me gustan bastante Yo quería acabar estos Yo pensando todavía Que God of War Iba a salir en septiembre Yo quería acabar estos Con la idea De que acabo estos ya En chinga Y me mamo God of War Pues fuck you Porque al parecer No Hasta noviembre Y primero Sonic Frontier Nos vemos en el siguiente Que estuve en el show Donde tal vez Y solo tal vez Ya podamos jugar todo Al mismo tiempo Sin preocuparnos Por la vida Donde Netflix Apruebe mi Mi pitch De Resident Evil Están aprobadas Y por fin veamos Cosas de calidad En la televisión O en computador Florence Pugh de Ran Te voy a hacer Una estrella Amigos Estamos Soliciamente En vivir de esto Si no No vamos a jugar todo 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 el tiempo Al mismo tiempo La película Todo el tiempo Al mismo tiempo La película Chao No vamos a jugar todo No vamos a jugar todo